¿Se escucha bien? Buenos días, sí, sí se escucha bien. Bien, tenemos 26 participantes, 32, 40 participantes. Vamos a esperar un momento más a ver si se pueden incorporar más personas. Estos ruidos, este que estoy aquí en mi casa. Estoy en el tercer piso en mi casa, pero... La cosa es que se escuche bien. Bien, quisiera por favor que los que están entrando apaguen su audio, porque se está acoplando, para evitar que pueda sacarlos de acá de la reunión. Bien, vamos a esperar un minuto más para poder empezar. Gracias. 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 Bien, vamos a empezar. Este es una... Empezar, buenos días a todos. Esta es una breve reunión que vamos a tener en esta semana, de lunes, martes y miércoles. Una serie de webinars que hemos programado en 360LIM con el propósito de poder compartir conocimiento, compartir experiencias y así todos los participantes puedan nutrirse de un poco más de conocimientos y poder escalar en su vida profesional. La temática de los webinars es que hacemos una exposición inicial y luego hacemos una ronda de preguntas, unos 15, 20 minutos, media hora, lo que sea necesario, con el propósito de poder solventar las preguntas o indagaciones o cuestionamientos que tengan sobre lo que se ha vertido en el webinar. Fundamentalmente lo que vamos a ver acá es temas de BIM, temas de mejoramiento continuo, sobre el Inconstruction, etc. Ya la publicidad la hemos sacado bastante la semana pasada, no hemos tenido mucho tiempo para eso, pero la idea es que los pocos o muchos que se hayan enterado y estemos presentes para poder compartir algo de conocimiento. Bien, voy a compartir mi pantalla para... Quiero mencionar que estamos enlazados también con 720 BIM que dirige José Luis Rodríguez. Él será un expositor hoy en la tarde, a las 6 de la tarde. Es un experto en BIM y su empresa está relacionada justamente con proyectos de infraestructura desarrollados en BIM. Bien, como decía, este webinar que se hace el lunes 6, martes 7 y miércoles 8, tiene las mañanas el lunes y martes a las 11 de la mañana y el lunes, martes y miércoles a partir de las 6 de la tarde. Tenemos dos charlas, una a las 6 de la tarde y una a las 7 de la noche. Los temas están mostrados ahí y el tema que se va a desarrollar ahora es Lean más allá de Last Planner System. ¿Por qué más allá que Last Planner System? Porque normalmente lo que nosotros vemos en el mercado, lo que vemos en las empresas, lo que vemos en las obras, es que la gente cree que Last Planner System es Lean Construction y Last Planner System es una de las herramientas Lean. No es en sí Lean. Lean no es una herramienta. Lean no es un procedimiento. Lean no es un proceso. Lean no es una hoja de cálculo. Lean no es ir a los cursos de Lean. Lean es una filosofía. Lean es un pensamiento. Lean es una creencia. Lean es una forma de vida. Lean es un modo de conducta. Lean es el cuestionamiento que te haces desde la unidad más importante del ser humano, el hombre. Y en ese sentido, esta primera exposición va justamente orientada a zanjar, digamos, los conceptos entre Lean y Last Planner System. Last Planner System sí es un método. Last Planner System es una secuencia de acciones, pero que tiene detrás la respuesta y la idea de personas. Detrás tiene un sentimiento de colaboración mutua de las personas, de contribución cada vez para mejorar. Pero cuando nosotros vemos el punto de vista de los conceptos, el Lean no es un concepto que se asocia directamente a Last Planner System. Last Planner System sí es un concepto que se asocia directamente a Lean. ¿Y por qué digo Lean y no digo Lean Construction? Justamente por lo que vamos a ver en esta exposición. Algo sobre mí. Bueno, tenemos ahí algo sobre mí. Voy a dejar esto acá para que no se... Mi nombre es Carlos Vargas Cárdenas, soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de la Mayeque. Tengo una maestría, diferentes posgrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero soy director gerente de 360 Lean Consultores, una empresa de consultoría que lo que busca es la implementación de la filosofía Lean Construction y Building Information Modeling en todas las empresas constructoras e inmobiliarias y con el propósito de elevar el nivel de competitividad de la industria en el Perú. Además de eso, hacemos asesoramiento empresarial, hacemos implementación Lean en las empresas y damos cursos de entrenamiento y capacitación para aquellos que quieran emprender esta nueva vida en Lean. Además, soy docente universitario en escuela de posgrado y en la parte izquierda tenemos algunos enlaces en las redes sociales para poder encontrarlo. Nuestra tradición en construcción es vasta, es genuina y altruista. Y la prueba de esto es lo que estamos viendo acá, que es Machu Picchu, pero no solamente tenemos la vida en Lean. En la parte superior derecha tenemos a Caral. Es una construcción muy interesante, muy importante, pero lo más importante es que los arqueólogos que han estado estudiando esto y los que han venido al extranjero han hecho comparaciones con otras civilizaciones, con otras culturas, ¿no? Y no han encontrado botaderos. No encuentran botaderos a los alrededores, kilómetros a la redonda y no hay botaderos. En otras civilizaciones, en otras culturas, sí. Y no estamos hablando de Egipto, el gran botadero que tiene, sobre todo los desperdicios que tenían de los cortes de las piedras. Sin embargo, acá no han encontrado botaderos. Y además, las herramientas rudimentarias que han hecho, o que han tenido en esa época, que cuando se suponía que ya no servían, han servido para ornamento. Han encontrado las herramientas de madera que estaban usando para hacer la construcción, que cuando ya no servían, seguramente, se usaban de ornamento. Lo que supone de que tenían claro que no tenían que tener desperdicios, o por lo menos el mínimo desperdicio posible, ¿no? En la parte inferior derecha tenemos el baño de las Ñustas. Es un increíble ornamento de ingeniería, donde estos cuatro chorros, en promedio, o sea, media más o menos de división estándar en sus divisiones, tienen el mismo caudal. Y a lo largo del tiempo y la época y los años, todos estos canales tienen un sistema que se autorregulan. Es decir, en época de máximas avenidas no erosiona y en época de estiaje tampoco sedimenta. Y últimamente la mano del hombre ha entrado desde hace unos 20 años a querer arreglar esto y ya los caudales no son los mismos. Entonces, resulta que sí tenemos tradición en construcción, ¿no? En la parte inferior izquierda tenemos, en Canas, en Cusco, este puente que estamos viendo, que para muchos peruanos es bastante conocido. A propósito, un saludo para los que se han conectado de Nicaragua, de México, de Colombia. Esto queda en Canas, en Cusco. Una familia va en sucesión, padres, hijos, padres, hijos, padres, hijos, etc. Y toma el liderazgo de la construcción. Une dos pueblos en Cusco. ¿Y cuál es lo interesante? Lo interesante no es que todos los años destruyen este puente y lo vuelven a hacer. Lo interesante es que tienen un sentimiento y tienen un pensamiento Lean. Y ellos de repente no saben qué es Lean, ni saben cómo se escribe, ni saben cómo se pronuncia. Pero tienen un pensamiento Lean. No empiezan la obra si no tienen todo bien coordinado. Las trenzas tienen todos que tener la misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de presión. Si no, digamos, se pierde la isotropía. Todos los que somos ingenieros civiles tenemos claro ese asunto, ¿no? Sin embargo, lo interesante de esto es que todo este puente se hace en un día. Y aquí sí estamos ya chocando con el pensamiento Lean y también con el procedimiento de Last Planner System. Hay que hacer las cosas de tal manera, particionadas, para que las actividades se generen en un día de trabajo por cuadrillas. Entonces, acá tenemos que con tiempo de anticipación, diez días de anticipación, se reúnen las personas, hacen un trabajo colaborativo, coordinan, conversan, negocian, revisan los procesos y en el momento adecuado se da la partida y empieza el trabajo y no termina hasta cuando pasan este puente. Una cosa muy interesante, muy importante y que me llamó la atención justamente porque tiene que ver con esta nueva manera de hacer negocios en la construcción en el mundo. Esta es la posición competitiva mundial que tenemos en Perú. Este es al año pasado, todavía este año lo vamos a tener las primeras semanas del próximo año, los resultados. Y aparentemente dirás, bueno, estamos subiendo, estamos creciendo, 2017, 2018, 2019. Pero no, mientras más nos acercamos a cero, estamos mejor. Mientras más nos alejamos, estamos peor. Y nos hemos deteriorado en cinco posiciones en los últimos años, desde 2018. Esta es una información que la saqué a comienzos de este año en RPP Noticias en relación a cómo está la posición competitiva tanto en Latinoamérica como en el Perú. Y como vemos, no estamos solos en la disminución de la competitividad. Hemos bajado, desde 2018 al 2019, dos puntos, dos puestos. Hemos bajado. Colombia ha subido tres puestos y Brasil ha subido un puesto. Y los demás, latinoamericanos, hemos bajado el nivel de competitividad. La posición de Perú en el tema interno, tenemos que hemos subido en salud y en habilidades. Bueno, el Estado tiene un gran programa para gerentes, para instituciones del Estado, que está manejándose y está yendo muy bien, ¿no? Y lo demás, que tenemos flechitas rojas hacia abajo, estamos realmente mal, ¿no? La parte institucional, la parte de infraestructura, la adopción de tecnologías de información y comunicaciones, el mercado de productos, que es un mercado detenido, no es un mercado innovador, no es un mercado que está creciendo en diversificación, el mercado laboral, que cada vez es más informal, la PEA no está creciendo al mismo crecimiento vegetativo de la población, hay un tema ahí de educación, el sistema financiero también ha bajado porque no se ha diversificado, el dinamismo de los negocios también ha disminuido y la capacidad de innovación ha disminuido mucho más. La posición competitiva de Perú se ha venido deteriorando en los últimos años, acumulando una pérdida de cinco posiciones desde el año 2017, que se ubicó en el puesto 60, ahora estamos en el 65. El análisis de competitividad de la última década en Perú muestra dos tendencias claramente opuestas, la primera que se registra en el 2007 hasta el 2012, donde se evidencia una importante ganancia de situación competitiva, y la otra que va desde el 2013 al 2019, donde la tendencia es una pérdida constante de competitividad. Entonces, desde el 2007 hasta el 2012, hemos estado en un franco crecimiento competitivo, sin embargo, a partir del 2013 hasta el año pasado, la tendencia ha bajado más de cinco puestos. Sin embargo, si nosotros vemos el aspecto macroeconómico, sí estamos bien. En aspectos de infraestructura, estamos muy mal, salud, educación primaria, estamos también mal, innovación, también estamos mal, muy lejos. Sin embargo, en los aspectos macroeconómicos, estamos gozando de una muy buena posición en el mundo. O sea, para el exterior, estamos muy bien. Pero eso ya lo sabíamos. Pero esto de repente lo sabíamos tangencialmente. Esta es la brecha de infraestructura en el Perú en el 2008. ¿Qué es la brecha de infraestructura en Perú? La brecha de infraestructura es la diferencia que hay entre la curva de crecimiento y la curva de desarrollo. La curva de crecimiento que tiene el Perú tiene una pendiente más alta que la curva del desarrollo. Si es una función que tiene una gradiente más alta, la curva de crecimiento y la curva de desarrollo una gradiente más baja, significa que hay una diferencia, que hay una brecha. ¿Se está escuchando bien? A ver, vamos a ver. Vamos a parar acá para ver si se escucha bien. Bien. Julio Trujillo, desactiva por favor el audio. Ya lo desactivé desde acá. Desactiven su audio por favor para que no se acople. ¿Correcto? Para que no se acople. Ok. Bien, ya estamos ahí. Vamos a continuar. Bien, decía entonces que cuando la gradiente de la curva de crecimiento es mayor que la gradiente de la curva de desarrollo, encontramos una diferencia. Esa diferencia es una brecha. Y la brecha tiene cinco o seis tendencias. Brecha económica, brecha financiera, brecha social, brecha de infraestructura. Entonces, esta, la que estamos mostrando acá, es la brecha de infraestructura. ¿Qué significa? Significa que el año 2008 nosotros hemos necesitado 37.780 millones de dólares para hacer en infraestructura para que se equipare el crecimiento con el desarrollo. Para que se une el crecimiento con el desarrollo. Así como nosotros tenemos una velocidad de crecimiento, tenemos también una velocidad de desarrollo. Pero las inequidades que vemos aquí en el país es que el crecimiento es mucho más alto que el desarrollo. no alcanzamos. Y esa es la sensación que te da cuando dices, oye, pero yo trabajo, pero no tengo tanta plata como para crecer profesionalmente, mejorar la calidad de vida de los tuyos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tienes un alto nivel de endeudamiento. Entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos unas brechas. Y la brecha de infraestructura tiene una tasa de participación bastante alta dentro del total de brechas que tenemos para equiparar el crecimiento con el desarrollo. Pero el año 2008, y no he ido más, años más atrás, sino a partir del 2008, que tenemos una visión bastante clara, eran 37.780. Muy bien. El año 2012, proyectado al 2021, la brecha de infraestructura era 87.975 millones. 87.975 millones. Es decir, ¿ha crecido cuánto? De 30 y... Vamos a cerrar a enteros. De 38 billones a 88 billones. ¿Cuántos billones de dólares ha crecido más? 50 billones de dólares. O 50 mil millones. Lo que significa que nos estamos distanciando más entre la curva de crecimiento y la curva de desarrollo. La curva de crecimiento está desarrollándose mucho más arriba y la curva de desarrollo o se está quedando o se está yendo más abajo. Sin embargo, el año 2015, ya estamos cerca, esa brecha era 159.549. Es decir, casi 160 billones de 88 billones de dólares hemos pasado a 160 billones de dólares. Cásicas. 160 redondeando. Más o menos, ¿no? Es decir, cada vez que pasa el tiempo, la brecha de infraestructura en el Perú se comienza a agrandar cada vez más. Es decir, hay para hacer obras. Claro que hay para hacer obras. Tenemos el dinero para hacer obras. Ese es un tema económico y político. No podemos hablar de economía si no hablamos de política. Y al revés, no podemos hablar de política si no hablamos de economía. Esto es mucho más reciente. Si tenemos esto del año 2015, esto lo tenemos a fines del año pasado, me parece. son 165 billones. Es decir, 165 mil millones de dólares. Es decir, tenemos para hacer obras acá en el Perú. Claro que tenemos para hacer obras en el Perú. Pero, hemos visto últimamente que sale una obra y tenemos muy malas prácticas en la industria de la construcción. La obra no se termina en el plazo. Se termina 2.5, 2.7 veces más del plazo. No termina en el presupuesto. Las obras que están catalogadas a menos de 100 millones están terminando a 3.5 y las que superan están terminando en casi 4.5 del presupuesto original. Y tenemos la maña de ampliación de plazo y sacar adicionales por donde sea. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de desperdicios y una inmensa cantidad de actividades que se desarrollan dentro del proceso de construcción que traen como consecuencia que se vaya el dinero en lugar de hacerlo en metrados o en obras. Y esto es justamente las pérdidas. El profesor Claudio Pichi de la Universidad de San Pablo en el año 1996 se atrevió a decir que de 13 edificios que se podían hacer de los desperdicios de esos 3 edificios él podía construir un cuarto edificio. Y los estudios de investigación que hizo justamente daban cuenta de estos conceptos ¿no? ¿Dónde están los desperdicios? Conceptos de vivatrasos 1.5% reparaciones y retrabajos 2% dosificaciones no optimizadas 2% pérdidas por mala calidad 3.5% sobreespesores de mortero 5% restos de material 5% reparación de obras entregadas 5% yo creo que es un poco más proyectos no optimizados 6% creo que es un poco más pero él llegó a un 30% que es Mahomet la tercera parte ¿no? entonces este 30% ¿quién se lo lleva? escucha no se lo lleva nadie no va pero ni las autoridades ni al estado no va ni al gobierno regional la municipalidad no va ni al cliente no va ni al constructor ni a los subcontratistas no va a nada se pierde se va entonces lo que significa es que por cada unidad monetaria nosotros estamos utilizando solamente 0.7 y 0.3 de cada unidad monetaria no se está utilizando en la práctica esta es la adopción tecnológica que tenemos en la industria esto no es solamente de Perú sino es a nivel mundial ¿no? y fíjense la construcción es la segunda industria más atrasada en adopción tecnológica estamos aquí al fondo no somos los últimos porque nos falta agricultura pero somos los penúltimos la industria de la construcción no es solo Perú sino es el mundo ¿no? y esto es un gráfico que ya está harto conocido se ve a cada momento a cada rato sobre el tema de la productividad ¿no? y que conlleva la competitividad fíjate la curva que está en color plomo es manufactura no sé si se ve mi cursor esta que está en plomo esta es manufactura esta es manufactura manufactura sin embargo la que está en color rojo es construcción esto es construcción a lo largo del tiempo esto es el año 2017 y hay una diferencia así como tenemos la brecha infraestructura que esto sería crecimiento y esto sería el desarrollo acá hay una diferencia entre la productividad que hay en la manufactura y la productividad que hay en la construcción esto es un registro del mundo o sea nosotros no trabajamos correctamente y no solamente es un tema en Perú es un tema del mundo ¿no? y eso es esa es la razón por la cual el mundo está cambiando para mejorar en el tema de la fabricación o manufactura fíjate la cantidad de desperdicios en promedio que hay 12% sin embargo en el tema de la construcción la cantidad de desperdicios es 57% es demasiado respecto a la satisfacción de involucrados tenemos dos dos perspectivas la perspectiva de los propietarios que está acá arriba la perspectiva de los propietarios y la perspectiva de los diseñadores y contratistas es decir ¿qué piensan los propietarios de los proyectos y qué piensan los diseñadores y contratistas referente a calidad costo y plazo? que justamente es el 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 triángulo que siempre que siempre queremos definir arreglar que todo vaya bien calidad costo y plazo muy bien pues en las encuestas los que salieron en a veces o nunca que es el amarillo rojo correcto en el tema de calidad los diseñadores y contratistas tienen muy poco porcentaje ¿en qué tal la calidad? a veces es buena casi nunca no no tienen una apreciación creen que todo está bien y donde siempre y frecuentemente es casi el 100% casi el 100% o sea los diseñadores y contratistas creen que la calidad es buena siempre sin embargo los propietarios piensan que en el tema de la construcción hay un porcentaje que es 14% 14% que cree que la calidad no es buena respecto al costo ¿qué tal es el costo? 12% piensan de que los diseñadores y contratistas hacen muy bueno el costo 12% sin embargo los propietarios piensan el 37% que casi nunca es bueno ese costo y a veces es bueno el costo ¿qué pasa con el plazo? lo mismo los diseñadores y contratistas tienen un 11% que piensan que todo está bien sin embargo hay un 36% más de la tercera parte que los propietarios piensan de que no se logra o no se cumple el plazo y esta es una apreciación diferente que hay entre los propietarios los que mandan hacer la infraestructura y los diseñadores y contratistas la construcción es una construcción artesanal como lo vemos acá en el Perú hay un uso intensivo de mano de obra y esa es una de las razones por las cuales digamos no se puede competir de manera globalizada los plazos no se cumplen hay irresponsabilidades en el proceso tenemos temas de seguridad graves la calidad no está muchas veces protocolizada y hay una legislación laboral que tenemos que revisar porque normalmente lo que nosotros hacemos en una obra nosotros contratamos gente que no está sindicalizada pero debemos tener gente del sindicato también ahí esta expresión la última que acabo de hacer es una expresión recurrente es una expresión que cotidianamente la encontramos en las empresas en las obras no me queda otra que contratar a gente del sindicato ¿por qué? porque son personas que no producen entonces esta es una apreciación que es una apreciación categóricamente cierta pero que tiene que cambiar en otras partes del mundo los sindicatos proponen mejoras y acá los sindicatos proponen aumento de sueldo y menos trabajo estamos al revés ¿no? y eso es porque la construcción acá no está profesionalizada no está industrializada ni menos especializada ya hay una tendencia estos últimos años para poder cambiar esto pero sin embargo estos cambios que se están dando se están dando fundamentalmente en empresas privadas que hacen obras privadas pero no en la mediana y pequeña empresa que está orientada a obras públicas ahí nos falta mucho mucho por recorrer todavía si tuviéramos una construcción profesionalizada industrializada y especializada habría una clara tendencia al incremento de la competitividad bueno ¿qué es Lean? Lean es algo limpio es algo desgrasado es algo se podría decir puro ¿no? que no tiene ninguna impureza ¿no? esa es más o menos la idea de Lean cuando tenemos este este gráfico nos damos cuenta que si nosotros tenemos por ejemplo un pedazo de carne y lo desgrasamos ¿no? encontramos ya una carne completamente desgrasada ¿no? esto es Lean tenemos una obra que tenemos muchas malas prácticas le quitamos esas malas prácticas y mantenemos entonces una obra desgrasada tenemos una empresa que tenemos los mismos tenemos malos procedimientos no tenemos procesos no hay una organización que está orientada a la mejora continua ¿correcto? es una organización con grasa muy pesada la aplanamos la achatamos la adelgazamos le incrementamos la velocidad y en ese momento tenemos ya una empresa desgrasada sería entonces en el primer caso una obra Lean en el segundo caso una empresa Lean más o menos por ahí va el concepto de Lean pero Lean tenemos acá Lean Accounting Lean Accounting ¿dónde se está orientando? se está orientando a la mejora continua de todos los procesos y procedimientos contables que traigan como consecuencia una manera metodológica de poder asesorar en toma de decisiones económicas y financieras que es diferente normalmente nosotros tenemos en las empresas el área de contabilidad y el área de contabilidad ¿para qué sirve? y todos en Código lo decimos para sumar obviamente es decir el contador toca la puerta y ingeniero y va a llamar al gerente o no sé a quién faltan tres días ¿faltan tres días para qué? para hacer el pago a sumar pero si faltan tres días todavía no pero le voy avisando o sea en lugar de ser un asesor económico financiero a la organización se convierte en una persona que está haciendo la trazabilidad de los procesos que tenemos para pago de impuestos y no es así ¿no? entonces Lean Accounting lo que hace es que todos estos procedimientos o todos estos procesos que tienen las organizaciones orientadas solamente para una cosa se orienten fundamentalmente para poder generar crecimiento en el negocio y en contabilidad tenemos contabilidad de costos diferentes diferentes áreas que nos van a permitir generar procedimientos distintos desde el punto de vista operativo y estratégico para poder protocolizarlos y convertirlos luego en procesos ¿eso desde dónde viene? de dos puntos de vista de la parte operativa cuando se ejerce el proceso operativo o el proceso de construcción para hacer infraestructura y desde la toma de decisiones que trae como consecuencia generar utilidades entonces Lean Accounting es el desgrasamiento de todos estos procesos pesados contables engorrosos que tiene la contabilidad con el propósito de hacerlo más esbelto dentro de este concepto Lean Accounting está por ejemplo EVA que es Economic Value Added valor económico agregado donde con la misma información que se tiene para poder calcular las utilidades contables y así pagar impuestos con esa misma información se calcula una metodología que fue inventada por Esther Stewart en Estados Unidos y este este algoritmo lo que hace es genera las utilidades calcula las utilidades con la misma información contable que ya se tiene para el cálculo de impuesto a la renta digamos pero incorpora el costo del capital de los accionistas normalmente cuando nosotros estamos haciendo una contabilidad y hacemos un estado de ganancias y pérdidas vemos valorizaciones totales del mes vamos a suponer sumamos las valorizaciones le quitamos todas las cargas tributarias es decir los aranceles el IGB le quitamos todas las tasas impositivas tributarias y nos quedamos solamente con la parte de ingresos sin impuestos le restamos los costos directos de todas las obras que han sido involucradas y valorizadas en esas fechas le descontamos los gastos de administración y los gastos de ventas que están involucradas y relacionadas con esas obras valorizadas y luego ello le quitamos los intereses que nosotros hemos pagado a los bancos por concepto de préstamos y financiamientos y refinanciamientos después de eso le quitamos el 30% del impuesto a la renta y nos quedamos con la utilidad pero qué pasa con la inversión y qué pasa con el patrimonio que está involucrado dentro del proceso de producción del accionista no se toma en cuenta pues esta forma de un accounting toma en cuenta el costo del capital del accionista del capital de riesgo que está involucrado dentro del proceso de la actividad económica y esto es lean ¿por qué? porque el principio de esto es justamente respetar a las personas que están involucradas en el negocio no solamente la actividad económica con capital de préstamo sino con capital propio y hay que tomarlas en cuenta ¿por qué? porque están arriesgando están dando trabajo están involucrando patrimonios que puede ganar puede perder también pero que no están involucrados en el momento de calcular las utilidades entonces tenemos utilidades aparentes que son las utilidades que nos da el estado de ganancias y pérdidas cuando pagamos impuestos y las utilidades reales cuando hacemos el cálculo desde el punto de vista del link account quizás esto sea propicio para poder hacer otro webinar respecto a esto con ejemplos numéricos de una u otras empresas voy a ver si los autorizan para poder sacar los nombres o simplemente así nomás para ver cuál es la diferencia entre esto y ese es el tema cuando una un empresario de la construcción dice oye hemos ganado tanto mi Excel dice que he ganado 89.825 viene el contador y dice no hemos ganado solamente 28.433.15 pero cómo no puede ser me están robando y el tema va porque hay mucho mucha grasa en ese camino hay mucha grasa esa grasa hay que sacarle es el link accounting si esa grasa nosotros la supiéramos desde el comienzo tomamos acciones y decisiones operativas en una obra con el propósito que al final impacte positivamente en la contabilidad real esa es la actitud eso es link y tenemos también a link manufacturing link manufacturing bueno es mucho más antiguo los ingenieros industriales conocen mucho de esto de esto de link manufacturing acordémonos que lauri cosquela traduce todo lo que tenía traduce en su tesis doctoral todo lo que ya había en link manufacturing lo traduce a la construcción todo lo que está en link manufacturing lo pasa a la construcción y dice nosotros en la construcción todo lo de link manufacturing ¿qué podemos usar? uno el pensamiento link fundamentalmente el pensamiento link eliminar la mayor cantidad de desperdicios generar valor a los clientes con el propósito de poder generar un sistema de mejoramiento con quien perfecto muy bien pero se chocó con las malas prácticas que había en la construcción pero adoptó algunas de las herramientas que tiene link manufacturing para poder aplicarlos a la construcción y le llamó link construction acuña esa esa expresión de link construction lauri cosquela y toma como hemos visto acá en algunos anillos que están alrededor del círculo que dice link manufacturing algunas herramientas que ya son conocidas ¿no? algunas herramientas son conocidas por ejemplo tenemos acá calidad total en la parte izquierda no sé si se ve mi cursor calidad total tenemos también acá en link construction tenemos six sigma también estamos viendo eso en link construction tenemos las cinco S también está en link construction tenemos kaizen también tenemos en link construction just in time kanban jidoka poca jockey es decir hay varias herramientas B100 varias herramientas que tiene link manufacturing que están aplicándose también en link construction pero link manufacturing digamos es la la madre del cordero es la situación primigenia de las actividades que se estaban dando en una secuencia operativa de acciones que permitían hacer un trabajo mucho más eficiente la eficiencia es la la palabra que está relacionada con link manufacturing bueno y luego link management link management viene a ser bueno esto es la gerencia ¿no? link en la gerencia ¿cómo será link en la gerencia? y fíjense esta es una foto que la tomé esto fue en Trujillo estábamos haciendo una consultoría con mi esposa una tienda de departamentos bastante conocida no se dicen los nombres bueno ya vi el logo bueno este y habían recibido un stash respecto a procesos ¿no? pero cuando llegamos este vimos que lo que estaban haciendo es una implementación link que hacían desde Chile y justamente por eso querían digamos una visión un poco más cercana más aterrizada más orientada al país porque esto lo hacían desde Chile y por eso estuvimos ahí fíjense lo que lo que lo que dice ahí ¿no? desperdicios dice cuatro principios link flujo pool ritmo cero defectos y esto es lo que vamos a aprender en estos días de esos webinars y vamos recurrentemente a escuchar pool ritmo flujo cero defectos y otras cosas más probablemente ¿no? en la parte izquierda han identificado desperdicios por ejemplo hay desperdicios en sobrestock quiebres de stock retrabajos áreas en exceso recirculaciones esperas esos son los desperdicios que habían búsquedas habían identificado sus propios desperdicios y estos mismos desperdicios son los desperdicios que se están orientados a link management ¿no? es más en la parte inferior derecha dice link y abajo dice se pronuncia link sabían todavía ni ni pronunciar pero ya estaban inmersos dentro del pensamiento el pensamiento link ¿qué es en buena cuenta link management? link management o gestión en link es una evolución natural de la cultura de link manufacturing iniciada en Japón en los años 70 a partir de Toyota Production System el sistema de producción Toyota donde los ingenieros Taiichi Ono el caballero que está en la parte izquierda Eibi Toyoda el que está al centro y Shigeo Shingo el ingeniero que está a la derecha de las tres fotos que están en la parte inferior desarrollaron un sistema de producción que eliminaba desperdicios y respondía a los cambios del mercado y que adicionalmente redujera costos fíjense en ese momento todo esta esta este reto que se habían que se habían formado todos ellos bien hasta aquí vamos a parar para ver si es que hay algún inconveniente todo se escucha bien podrían apagar por favor su su micro estoy revisando quien tiene quien tiene el audio abierto hay que cerrarlo por favor para que se pueda escuchar bien porque si no hay acoples se acoplan y bien vamos a continuar entonces se escucha bien correcto ya todos los micrófonos están silenciados muy bien muchas gracias muchas gracias Jessit Morales muchas gracias todos están apagados vamos a continuar entonces muy bien voy a compartir mi pantalla bien Lean Management pretende romper los tres paradigmas fundamentales asociados a Lean Manufacturing ¿cuáles son esos tres paradigmas? el primero es Lean no es exclusivo de la industria del automóvil definitivamente en esa época se pensaba que Lean estaba relacionado a todos los procesos de producción de automóviles el punto dos es Lean no es exclusivo para las empresas de gran tamaño tampoco y el tercero Lean no es exclusivo del sector industrial para nada ¿por qué? porque tenemos Lean Accounting por ejemplo para contabilidad contabilidad que la puedes usar para una empresa industrial comercial de servicios tenemos Lean Management por ejemplo que está orientado a la gerencia aplicas Lean pero aplicas Lean en la gerencia y la gerencia es la gerencia de cualquier organización de cualquier empresa no está relacionada al sector industrial necesariamente siempre vamos a ver algo de historia esto lo he copiado de unas publicaciones me pareció interesante de manera que esto es copy pega pero me pareció bastante interesante la secuencia que se hace respecto a a cómo empezó todo ¿no? la manufactura esbelta surgió obviamente de Toyota como una forma de producir ¿no? buscaba una menor cantidad de desperdicios una competitividad igual a las compañías automotrices americanas o sea la idea es copiarse de las empresas americanas ¿no? con el paso del tiempo el sistema logra superar la productividad de dichas compañías convirtiéndolo en un modelo a seguir la producción en esa época era una producción artesanal prácticamente esto es foto de la época ¿no? de esa manera estaban trabajando ¿no? era un trabajo muy empírico la organización era completamente descentralizada había muy bajos volúmenes de producción los precios eran bastante altos y la calidad era completamente impredecible ¿no? eso es lo que tenía en esa época pasó a una producción masiva y eso se hizo cuando se estudiaron tiempos y movimientos es decir la mejor manera de hacer las cosas y aquí podemos traer a colación los estudios que hicieron en 1870 y algo más o menos Frederick Taylor y Henry Fayol hicieron estudios de tiempos y movimientos desde aquella época ya estaban haciendo estudios pero siempre todo para manufactura ciclos cortos de operaciones repetitivas y eso es lo que tenemos ahora como lotes de producción mientras los lotes sean más pequeños le damos mayor velocidad mientras seamos un grupo muy grande vamos a caminar muy lento pero si somos equipos pequeños vamos a generar mayor velocidad ¿no? trabajo estandarizado medición análisis para el mejoramiento continuo y una producción que tenga fácilmente ensamblado Henry Ford tenía el modelo T de sus de sus de sus carros ¿no? era fácil de producir y sencillo de reparar muy pocas piezas tenía tenía ese ese motor comparativamente con lo que tenemos ahora los autos de hoy muy pocas este desde el chasis tenían muy pocos ensambles es decir muy pocos acoplamientos de una pieza con otra pieza para poder ensamblar una unidad móvil ¿no? eso generaba un gran avance en la industria de esa época los costos se bajaron dramáticamente de 800 a 250 dólares ¿no? y la capacidad productiva se incrementó entre 100 mil vehículos al año cuando nace la cultura esbelta que es la cultura la cultura de Lean Sakichi Toyoda misionario inventor parecido el par de Henry Ford en el 1894 crea una máquina que pudiera tejer la tela a base de experimentos de prueba y error y esa es una metodología que estamos usando hasta hoy ¿no? prueba y error prueba y error prueba y error lo que pasa es que tienes que tener un prototipo tienes que tener un piloto para ver cuáles son tus márgenes de máximos y mínimos tú no vas a hacer prueba y error de cero empezando absolutamente nada ¿no? haces prototipos con esos prototipos segmentas un mínimo y un máximo y en ese rango haces la prueba y error mientras el prototipo se acerque más a la realidad tu rango de mínimo y máximo para la prueba y error será más corto es decir si tuvieras entre la muestra y la población la misma media la desviación estándar para la prueba y error tendría que ser la más corta posible la menor ¿no? entonces un límite de la población cuya muestra tienda a que la variable x sea el menor podemos hacer un algoritmo para para probar eso ¿no? el concepto yidoka es la automatización con un toque humano es decir lo que se hace con las máquinas se tiene que hacer lo mismo con las personas esa es la idea es decir si una máquina es posible que haga tal cosa en diferentes tareas y procesos que tiene en otros procesos donde incorpores la mano de obra deberías tener también la misma forma de automatización es decir automatización de los procesos pero con personas ¿no? con la cultura esbelta en 1930 con Toyota Motor Company empieza el Kanban el Yacintain y el Benchmarking ¿no? el Kanban porque había unas este un sistema que tenían los supermercados americanos donde los japoneses vieron este asunto y lo modificaron y lo arreglaron y lo mejoraron ¿no? era un sistema de tarjetas de colores frente a todos los procesos cuando alguien sacaba una cantidad de productos esa cantidad de productos pasaba a una tarjeta la tarjeta se trasladaba esa tarjeta trasladada se anotaba otra persona venía cogía y reponía la misma cantidad de manera que había un nivel de reposición que estaba en función a la cantidad de demanda lo que generaba que en la góndola siempre había la misma cantidad de productos la misma cantidad de productos entonces este asunto que puedes tú tener ¿cuál es lo que tengo que hacer? es el basloj las cosas que tengo que hacer las cosas que están en proceso y las cosas que ya terminé y eso es este el Kanban la técnica de justo a tiempo viene más o menos por ahí cuando los niveles de reposición son atendidos en el momento justo y el benchmarking mejora los procesos de Toyota dentro del mercado japonés es decir toma lo mejor que tienen las personas personas naturales personas jurídicas para poder incorporarlas y hacer un nuevo cero un nuevo inicio se pusieron claro los dos sistemas productivos en algún momento el sistema de Ford con Henry Ford el caballero que está en la parte izquierda y el sistema Toyota con Shihichi Toyota el caballero que está en la parte en la parte derecha diferentes formas de actuación en Ford estaba diseñado para producir grandes cantidades un número limitado de modelos sin embargo Toyota necesitaba producir volúmenes bajos de diferentes modelos usando la misma línea de ensamble porque era lo que demandaba el consumidor y el mercado es decir Toyota tenía la misma línea de ensamble y en la misma línea de ensamble sacaba todos sus modelos Toyota requiere adaptar el proceso de manufactura de Ford para obtener alta calidad costos bajos cortos tiempos de entrega y mucha flexibilidad en el proceso había diferentes pasos que hacer primer paso los artículos individuales se surten conforme estos disminuyen su número dentro del estante es decir como la gente lo va requiriendo y ese es un sistema de trabajo pool como vamos a ver más adelante segundo paso inventario de seguridad o reposición cuando ya llegamos hasta un nivel de de insumos reponemos digamos el nivel original y el tercer paso se envía una señal para resurtir las partes ese es el Kanban el sistema de tarjetas ¿no? entonces estas son las cosas que hizo este Toyota para adaptarse a los procesos de manufactura de Ford en el proceso de mejora continua Edward Deming plantea un sistema integral cíclico de planificar hacer verificar y actuar ¿no? y acá nos tocamos con un punto que es el cliente interno y el cliente externo hay dos tipos de cliente cliente interno y cliente externo y el asunto importante es que nuestro cliente externo probablemente sea quien nos contrata el cliente externo viene a ser la persona natural o jurídica que nos ha adjudicado la buena pro pero tenemos pero tenemos un cliente interno y el cliente interno está orientado por los insumos y los recursos que son las actividades que vienen después de nosotros a quien nosotros le entregamos el trabajo o sea a estas actividades que son actividades que siguen después de nosotros es una actividad sucesora ese es nuestro cliente y la actividad que está detrás de nosotros o una actividad antecesora ese es nuestro proveedor entonces la actividad antecesora es nuestro proveedor esa actividad antecesora entrega su producto terminado porque nosotros somos su cliente nosotros hacemos el proceso y le entregamos la actividad a nuestra actividad sucesora que es nuestro cliente interno entonces en algún momento nosotros somos clientes internos y en otro momento somos proveedores internos esa es la 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 secuencia del trabajo si trabajásemos así estaríamos mucho mejor ¿por qué? porque ¿qué hacemos con nuestro cliente? con nuestro cliente le damos lo mejor posible a nuestro cliente o la actividad sucesora le entregamos todo nuestro producto terminado lo mejor posible para que sigamos siendo clientes pero ¿qué hacemos con nuestro proveedor? con la actividad antecesora primero verificamos que nos va a entregar a tiempo tenemos que hacer una verificación generamos una política diferente que la política con el cliente le exigimos a la actividad antecesora la actividad antecesora le estamos exigiendo cumplimiento cantidad oportunidad mejoramiento que es nuestro proveedor pero la actividad sucesora que nuestro cliente lo estamos encuestando estamos preguntando de qué manera podemos mejorar nuestro producto terminado con el propósito de que sus procesos sean mucho más livianos entonces esa forma de trabajar es una forma es una forma cool hacemos lo que específicamente se va a necesitar y acá tenemos un concepto entre aumento de los costos versus la disminución del precio en el pensamiento tradicional el precio sale como consecuencia de una de una ganancia como consecuencia de una ganancia ¿cierto? los costos están muy abajo costo más ganancia es el precio sin embargo del pensamiento Lean tenemos precio menos costo esa es la ganancia que es diferente en el pensamiento tradicional tenemos cuánto es lo que nos cuesta más cuánto es lo que queremos ganar ese sería el precio en el pensamiento Lean Lean no en el pensamiento Lean es este es el precio que debe ser un precio competitivo le disminuimos los costos y tenemos la ganancia entonces en el pensamiento tradicional a los costos que ya tenemos le incrementamos cuánto queremos ganar y sale el precio si queremos reducir ese precio tenemos que reducir la ganancia pero como no queremos reducir la ganancia reducimos el costo y comenzamos a chocar con la calidad con los procesos con los alcances etcétera sin embargo en el pensamiento Lean tenemos un precio meta es el precio meta de ese precio meta disminuimos los costos para obtener la ganancia si queremos tener más ganancias tenemos que disminuir los costos y para disminuir los costos tenemos que revisar los procesos es una forma diferente de de ver esto muda son desperdicios están japonés Toyota ha identificado siete tipos de desperdicios que no agregan valor al producto y que el cliente no está dispuesto a pagar y estos son los siete tipos de desperdicios que identificó Toyota sobre producción inventario esperas movimiento es decir ya esto lo hemos visto y es harto conocido sin embargo para la construcción tenemos una pequeña diferencia esto es muda para Lean Construction y muda para Lean Construction tienes que repetir que en la crónica no repetir no repetir ¿qué significa no repetir? no es de no preguntar el talento humano se considera también un desperdicio ya hay estudios de investigación que se están haciendo para ver de todos estos desperdicios en obras diferentes cuál es la tasa de participación de cada uno de estos desperdicios en diferentes tipos de obra y el que va apunteando es justamente el desperdicio de talento humano que acá está como no preguntar y que fundamentalmente desde el punto de vista de operación se traduce en que la gente se queda callada y normalmente tú le dices en una obra explicas algo y dicen ¿han entendido? nadie te va a decir no nadie quiere perder su trabajo ¿han entendido todo? si alguna pregunta nadie hace nunca preguntas no hacen preguntas no hacen preguntas una vez que se termina la reunión todo sale toda la gente y de repente se acerca un operario después de dos tres minutos ingeniero si quiero conversar con usted ¿de qué se trata? y te lanza la mejor pregunta que ya se escuchaba esa semana y tú quieres darle una buena respuesta pero que escuchen todos y no preguntó en su momento es un talento desperdiciado por no escuchar también no escuchas bien la gente está distraída no escucha bien cómo es la cosa y después comienza a preguntar comienza a preguntar comienza pero en forma individual ¿no? y la idea es que pregunte en forma colectiva con el propósito de que se pueda compartir una respuesta y quizás se pueda objetivizar esa misma respuesta se pueda cuestionar esa respuesta y se puede encontrar una forma mejor para poder darle solución a algo esa es la idea la idea es un ambiente colaborativo de trabajo un clima organizacional que esté orientado a la colaboración mutua los retrabajos es el que esté en segundo puesto en 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 la tasa de participación ¿no? y eso es porque estamos haciendo un trabajo push hacemos el trabajo que se debe hacer y si no lo puedes hacer hazlo hay que meter el hombro saca adelante esto esas son las expresiones idiomáticas que están este antes de los retrabajos ¿no? se puede hacer esto y la gente dice va a ser un poco difícil yo sé que tú lo puedes hacer hermano tú y tu gente yo los conozco si lo hacen sáquenlo adelante si pero no hay ningún pero hermano arranca nomás esas expresiones idiomáticas traen como consecuencia retrabajos futuros esos sistemas push son los sistemas que tenemos que ir cambiando por un sistema más pull ¿no? como vamos a explicar después entonces no repetir significa no de no preguntar R de retrabajos E de esperas P de producir demás E de exceso en procesamiento T de transporte no necesarios I de inventario y R de residuos entonces si nosotros quisiéramos ver por dónde debemos empezar en una obra para poder mejorarla tiene que ser por la identificación de los desperdicios rápidamente es una caminata jemba un jemba walk para poder determinar dónde están los desperdicios ubicar dónde están los desperdicios con el propósito de poder generar procedimientos distintos que no permitan más generar ese desperdicio tomar decisiones corporativas con el propósito de poder distribuir a todas las personas que están involucradas y no cometan el mismo error que trae como consecuencia un desperdicio entonces estos son los desperdicios que se han identificado para Lincoln Construction si estamos hablando de desperdicios estamos hablando de no repetir qué pasó con la administración de proyectos este es un timeline de la administración de proyectos fíjate desde el año 1950 aparece ruta crítica en el 69 aparece el Project Management Institute PMI en el 1984 el Yahoo Goldrack sale con Solicofontrains que es teoría de las restricciones o teoría de las limitaciones el tema de los cuellos de botella etcétera etcétera en 1992 Lauri Cosquelas haga la tesis doctoral Acuña Lincoln Construction en 1995 empiezan todos los procesos ágiles fundamentalmente a proyectos de sistemas ¿no? y sale Scrum en 1996 los alemanes irrumpen con un proceso de administración de proyectos bastante ágil pero también documentario utilizando colores y sale Prince y luego Prince 2 o Prince 2 en 1997 las cadenas críticas toman por asalto prácticamente las obras civiles y están generando en lugar de holguras buffers en el año 1997 y es un nuevo concepto que se incorpora justamente a estas energías ágiles de hoy y en el año 2000 en el año 2000 Glenn Ballard este sale con Last Planner System Craig Howell y Glenn Ballard toman información datos estudios de investigación que hacen en diferentes tipos de empresas y obras y proponen un sistema de trabajo como una herramienta que permita bajo la filosofía Lean Construction generar un procedimiento que asegure el flujo y que le dé a la planificación cierto nivel de confianza que el nivel de confianza se vaya incrementando conforme se van incrementando los procesos de producción en una obra eso es Last Planner System que no compite con otras formas de trabajo no entra Last Planner System y salen otras formas de trabajar no coadyuva ayuda incorpora propone colabora esa es una forma diferente de poder hacer el trabajo productivo secuencial cíclico y organizado entonces hemos pasado de ruta crítica nos hemos pasado hasta Last Planner System fíjate nos hemos saltado a la garrocha desde el año 50 hasta el año 2000 ahora nosotros queremos estudiar aprender Last Planner System y necesitas haber pasado por todo esto antes para poder entender claramente que Last Planner System y esa es la razón una de las razones por las cuales la gente piensa que Lean es Last Planner System es más que Lean Construction es Last Planner System cuando no lo es es una cosa diferente no relaciona este Lean con Last Planner System pero si relaciona Last Planner System con Lean esto es Lean Construction ya estamos aterrizando al Lean Construction filosofía de trabajo en la construcción destinada a maximizar el valor del producto para el cliente mediante minimización o eliminación de los desperdicios y proporciona varias herramientas que buscan lograr la producción más limpia sin grasa estas herramientas permiten disminuir la alta variabilidad del sector es decir dos orientaciones una que maximiza el valor del cliente y otra que minimiza los desperdicios que tenemos no solamente en la obra sino en los procesos de producción y también en la oficina central porque acordémonos que Lean es Lean Management también se acuñó el nombre de construcción sin pérdidas no hay una traducción de Lean Construction realmente pero se comenzó a decir construcción sin pérdidas construcción sin pérdidas etcétera 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 y se quedó como construcción sin pérdidas pero no hay una traducción en Lean Construction Lean Lean es una cultura de respeto y mejora continua orientado a crear más valor para el cliente a la vez que identifica y elimina el desperdicio bien en la parte derecha tenemos un gráfico que esto es Lean realmente ahora si nosotros vemos esta parte que hemos pasado el Lean Construction maximiza el valor del cliente minimiza el desperdicio no me dice mucho eso me dice mucho más ¿por qué? porque tiene estos principios fundamentales que al centro está el respeto por las personas esto es Lean el respeto por las personas respeto por las personas cuando nosotros respetamos sus sueldos por ejemplo no le estamos recortando nada respeto por las personas cuando nosotros los escuchamos por ejemplo respeto por las personas cuando nosotros les damos el trabajo que es posible hacer no les estamos exigiendo mucho sino lo que es posible hacer porque ya lo medimos respeto por las personas cuando nosotros les damos todos los implementos de seguridad y calidad necesarios para que hagan su trabajo de manera idónea respeto por las personas cuando nosotros los hacemos que propongan cosas de mejora escuchamos las cosas de mejora implementamos conjuntamente con todos los trabajadores los procesos de mejora que han salido justamente de la parte más importante del proceso de producción que es cuando se toque el producto el producto que vas a valorizar esa es la parte más importante que tiene niveles de tiempos de producción inherentes a la partida valorizable entonces el respeto por las personas es un aspecto fundamental desde el pensamiento líneo el respeto por las personas está orientado justamente a coadyuvar el trabajo individual de la gente para hacerlo colectivo con el propósito de poder mejorar todos esa es la idea fundamental y hay cinco principios que rodean a este principio fundamental de respeto por las personas tenemos la optimización de todo todo lo que podamos optimizar todo lo optimizable se puede optimizar es una premisa todo lo optimizado mira optimizar es una palabra que hay que tomarla con mucha responsabilidad ¿por qué? porque ¿qué significa optimizar? optimizar significa que vas a mejorar y ya no lo podrías mejorar más optimizar significa que vas a maximizar algo que ya no lo puedes maximizar más o vas a minimizar algo ya no lo puedes reducir luego eso significa optimizar entonces cuando estoy optimizando significa que estoy generando una mejora que bajo los lineamientos actuales y bajo los supuestos actuales que tengo ya no podría mejorar más si la condición futura cambia y tengo elementos de juicio que me permitan la mejora volveré otra vez a optimizar en ese momento lo que significa que ya ese proceso ese procedimiento no estaría optimizado entonces la idea es optimizar todo fíjate esto es como no sé un día estaba en Huanchaco era niño y estábamos estábamos pescando Huanchaco es una playa en Trujillo estábamos pescando y yo lanzaba mi sedal más o menos tendría unos 10 años 11 años creo lanzaba mi sedal más o menos a unos 10 metros pues no no sacaba nada de vez en cuando sacaba por ahí un pejerrey una alegría increíble etcétera y vi un pescador y el pescador se me acerca y me dice joven lance su sedal lo más posible pero le digo lo más posible pero si los pescados están acá abajo pues están viendo los pescados no lo más posible lo más lejos posible lo más posible y cuál es la por qué me pregunté en el ánimo de poder lanzar lo más posible para poder encontrar un pez bastante grande en ese camino de arrastre va a encontrar más oportunidades y me pareció revelador y comencé a hacerlo no tenía la fuerza y él me comenzó a ayudar y efectivamente me salían 4 o 5 pejerreyes en lugar de 1 cada 2 horas cada hora y media se acababa la tarde nos teníamos que regresar me iba con mis 2 pejerreyes ahora me iba con mis 10, 12 pejerreyes entonces optimizar todo va por ahí lanza el sedal lo más posible en el ánimo del arrastre vas a encontrar un montón de cosas que vas a poder optimizar el siguiente punto es minimizar el desperdicio cuando estamos hablando de desperdicio ¿de qué estamos hablando? cheque estamos hablando de esto no repetir entonces si vas a minimizar los desperdicios tienes que darte cuenta ¿dónde tienes que focalizarte? asegúrate que todo el mundo entienda las cosas y pregunte 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 hay una hay una herramienta una herramienta Lean que se llama los 5 porqués ¿y qué significa los 5 porqués? que de repente en otro momento podemos compartir es preguntarse es regresar a ser un niño de 5 años los niños de 5 años 4 años y por qué tal cosa por tal otra y por qué tal por tal cosa y por qué y por qué y por qué y preguntan por qué y después te lanzan una respuesta que te desconcierta tú dices ¿cómo sabe todo esto? ¿por qué preguntó? porque preguntó por eso sabe entonces los 5 porqués es una herramienta Lean de trabajo dentro de una obra dentro de una empresa con el propósito de encontrar cuál es la causa raíz del problema porque a veces nosotros encontramos un problema y ese problema no es problema es una consecuencia de algo pero no es un problema realmente entonces si nosotros aplicamos los 5 porqués que tiene una metodología especial encontramos varias fuentes de ese problema quizás y podemos tener mucha mejor posición para poder generar decisiones que nos permitan cubrir esas alternativas y no encontrarnos más con ese problema entonces minimizar desperdicios va justamente por ahí por focalizarnos a no repetir y a definir las decisiones que nos traían como secuela eliminar los desperdicios o disminuirlos dramáticamente el tercer punto es focalizarnos en el flujo y el proceso en el flujo y el proceso en el flujo y el proceso la focalización de flujo y proceso tiene mucho que ver con el tema de la excelencia operacional es decir en un proceso de producción tenemos que eliminar los cuellos de botella y tenemos que eliminar las capacidades instaladas ociosas ese flujo no tiene que parar es decir si empezamos un proceso de producción generamos un flujo deberíamos generar un flujo no generamos una posición de entrega es decir un input process output no, no, no no generamos una posición de entrega generamos un flujo continuo que es un tema diferente el flujo continuo se diferencia del input process output porque el input process output lo que hace es una secuencia de proceso de producción lineal es una secuencia lineal lo que se tenga que hacer se va a hacer lo que se tenga que hacer y si no se hace sí o sí acá no acá nos tenemos que asegurar que tenemos los insumos la oportunidad y las condiciones para poder empezar el trabajo si no tenemos esas condiciones no las vamos a empezar porque no las vamos a terminar la vamos a terminar parcialmente y vamos a chocar probablemente con calidad generación de valor la generación de valor es a todo nivel el concepto de valor es un concepto un poco filosófico pero que nos da cuenta de la idea que tiene el consumidor o nuestro cliente del beneficio que está obteniendo por poder tener una salida cuando yo estoy pensando que estoy recibiendo más por lo que estoy pagando entonces está generándose la idea de valor en mi mente cuando yo estoy diciendo que estoy recibiendo más de lo que estoy dando se está generando en mi mente una idea de valor entonces la generación de valor es trasladar tu producto terminado a tu consumidor final con el propósito de que tenga una idea de beneficio más que la idea de entrega y el tema de mejora continua ya es un tema que se ha visto digamos en las aulas universitarias se ha visto en los colegios probablemente se ha visto en la vida etcétera pero que no la hacemos y esto es formar una conciencia de mejora continua la conciencia de mejora continua es hacer hoy algo mejor que lo que he hecho ayer y mañana algo mejor de lo que hago hoy este tema que es solamente una expresión idiomática nada más se tiene que procedimentar hay procedimientos donde esos procedimientos generan unos protocolos que nos permiten orientar la mejora continua calcular la mejora continua documentar la mejora continua y generarle una estadística a la mejora continua cuando hacemos todo eso realmente estamos aplicando la mejora continua desde el punto de vista del ING este cuadro es hecho por Schneider fue adaptado por Glenn Ballard y Greg Howell el año 98 como está en la parte final donde por un lado tenemos el producto que va desde un punto uno hasta un punto seis en la parte superior bajo volumen y baja estandarización y va hasta un alto volumen y alta estandarización y por otro lado tengo el proceso del punto uno y dice flujo muy desordenado y va hasta un flujo continuo la idea es que estos son los proyectos que estamos trabajando actualmente y la idea es que estos proyectos comiencen a tener una migración a un flujo desordenado pero flujo a un flujo en línea desconectado pero ya está alineado un flujo en línea pero ya conectado y a un flujo continuo la idea es que pasemos a un flujo continuo el flujo continuo nos va a dar digamos un sistema de trabajo o un circuito fiel de trabajo que nos va a permitir no parar nos va a eliminar cuellos de botella no tenemos capacidad instalada ociosa y los trabajadores trabajan el mismo sistema de trabajo cotidiano siempre cíclico entonces ese flujo continuo nos permite trabajar con yidoka como una máquina pero empleando personas como decía Toyon entonces vamos hacia la derecha y vamos hacia abajo este es el proceso tradicional entradas procesos salidas un proceso de transformación así estamos trabajando desde el punto de vista push un sistema push de trabajo es un sistema sin tres estudios pero si es el trabajo entregas procesos y salidas ese es el trabajo sin embargo desde el punto de vista lean el trabajo es así entregas pero tenemos un sistema transporte que es una tarea contributoria o determina tiempos contributorios la parte de acá abajo el transporte tiempos contributorios esperas probablemente si las hay tiempos no contributorios transformación inspección que son tiempos productivos inspección que son tiempos contributorios si esto está mal regresa a hacer un trabajo rehecho correcto y que sería un tiempo no contributorio probablemente y después una transformación que es un tiempo productivo entonces tenemos tiempos productivos aquel tiempo que me demanda para hacer el producto que voy a valorizar tiempos contributorios aquel tiempo que me demanda algunas acciones o tareas que coadyuvan al tiempo productivo como la transformación como el transporte como la inspección un tiempo contributorio puede ser también el tiempo que me tomo en revisar los planos ¿no? reviso los planos es un tiempo contributorio y el tiempo no contributorio es aquel que no me sirve para nada para nada no coadyuva el tiempo productivo no es tiempo productivo y al contrario por aquí se van las pérdidas ¿no? cuando en este proceso de producción determino todos estos tiempos y plazos categóricamente establezco las tareas las disgrego con el propósito de hacerle un sistema de trabajo que me permita mapear el trabajo productivo estoy haciendo un sistema de trabajo público porque voy a solicitar lo que necesito para hacer el trabajo porque voy a hacer la cantidad de metrado que requiero con la cantidad de insumos con los que cuento hablamos antes de la excelencia operativa ¿qué es la excelencia operativa? bueno la excelencia operativa tiene tres puntos que se tienen que dar en este orden primero el flujo no debe parar luego el flujo debe ser eficiente y luego el proceso debe ser eficiente ¿cuándo un flujo no para? un flujo no para cuando se produce lo que se necesita ese es un flujo no para ¿cuándo un flujo no para? cuando se hace una planificación pull se hace una planificación pull la actividad consecuente verifica la actividad antecesora ¿correcto? la actividad antecesora que le va a dejar frente de trabajo y se programa y establece un sistema de trabajo justamente con la cantidad de metrado que le están dejando para hacer entonces esa es una planificación pull va de adelante hacia atrás de adelante hacia atrás mientras que una planificación push va de atrás hacia adelante de hoy hacia mañana hacia mañana hacia mañana y saco adelante la obra como sea lo que se tenga que hacer esto no se pudo hacer ya déjalo y haz otra cosa entonces esas cosas nos distorsionan el trabajo y esas cosas nos traen mucho desperdicio entonces el flujo no para cuando suceden estas cosas cuando el flujo no para luego el flujo tienes que revisar que sea eficiente tu flujo ya no está parando ¿no? muy bien el flujo tiene que ser eficiente para que el flujo sea eficiente tienes que eliminar cuellos de botella ¿por qué? porque tu flujo no para pero no es eficiente porque tienes cuellos de botella y el cuello de botella te para el flujo ¿correcto? entonces cuando tienes un flujo eficiente es cuando eliminas los cuellos de botella ¿listo? eliminaste el cuello de botella eliminas capacidades instaladas ociosas también eliminas capacidades instaladas ociosas una estación de trabajo es posible que pueda operar más cantidad de metrado y se sobra la cantidad de metrado ¿el flujo no está parando? claro no está parando está pasando el flujo bien pero no es eficiente ¿por qué? porque tiene una capacidad mayor a la de su demanda a la de su oferta perdón ¿correcto? entonces está demandando demandaría mayor cantidad de trabajo entonces hay capacidad instalada ociosa el flujo no es eficiente ahí ¿correcto? y luego cuando ya tienes que el flujo no para y que el flujo es eficiente los procesos tienen que ser eficientes ¿cómo los procesos son eficientes? a todos estos procedimientos de trabajo porque ya tienes procedimientos de trabajo cuando el flujo es eficiente tienes procedimientos y los procedimientos se están trasladando se están haciendo se están generando se están operándose ¿correcto? hasta ahí estamos bien estos procedimientos de trabajo los tienes que convertir en procesos de trabajo ¿y cómo conviertes un procedimiento en un proceso de trabajo? cuando lo protocolizas ¿qué significa protocolizar? significa generar una documentación que tiene tres momentos primero la lista de verificación o checklist donde tú verificas todos los insumos todos los recursos necesarios para poder hacer el proceso el segundo punto es la secuencia operativa validada donde determinas qué se hace primero qué se hace segundo qué se hace tercero qué es lo que se hace simultáneamente ¿correcto? cuál es el nivel de simultaneidad que haces en el trabajo ¿correcto? y está validada ¿por qué está validada? por los expertos por la gerencia por el residente etcétera 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 entonces vamos a poner vamos a poner un ejemplo vamos a suponer que vas a hacer una instalación de un proyector multimedia por ejemplo muy bien lista de verificación haces un checklist de todo lo que necesitas todo lo que necesitas muy bien entonces el operario vamos a suponer que va el operario con su ayudante y hace la lista de verificación y dice rack rack modelo tal etcétera proyector multimedia marca tal modelo tal con caja perfecto escalera con seguro y y balauce de aluminio 1.40 check muy bien destornillador estrella número 4 destornillador etcétera todo todos los insumos todos los insumos cortador de cable milimetrado etcétera una vez que haces la lista de verificación hace la secuencia operativa entonces primero abrir la caja del rack y ensamblar abre la caja del rack y ensambla segundo abre la caja de introducción multimedia hace un pre-ensamble y conectividad hace un pre-ensamble tercero presenta el rack en el techo lo marca para los disparos marca para los disparos cuarto y así la misma secuencia las cuadrillas que estén haciendo esto simultáneamente en otro punto de esta obra estarán haciendo exactamente la misma secuencia operativa ¿por qué? porque tú ya la mediste has visto que esa secuencia operativa tiene el menor costo tiene menor trabajabilidad tiene la mayor cantidad de vida útil cuando está el producto terminado etcétera 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 es decir ya has probado que es la mejor secuencia operativa por eso dice validada ¿quién la ha validado? los expertos los que han hecho las mediciones para eso has tenido que ver cuántas veces se hace este trabajo y elegir el mejor procedimiento el mejor procedimiento y ese procedimiento validarlo esa es la secuencia operativa y al final el tercer documento es el estándar de calidad a qué nivel de altura debe quedar cuál es el ángulo de inclinación si está bien cuál es el ajuste de los pernos que tienen tantas vueltas etcétera etcétera las distancias que hay a la izquierda a la derecha etcétera todos los procedimientos que están dentro de este sistema de trabajo en flujo hay que protocolizarlos el trabajo entonces es el trabajo lean es entonces generar confianza no tener temores a los conflictos generar compromisos con los involucrados determinar las responsabilidades y el logro de los resultados positivos que sean conjuntos ¿no? esto no es el logro del ingeniero residente no es el logro del ingeniero de producción no es el logro solamente del gerente no es el logro del gerente de operaciones no es un logro positivo pero es un logro en conjunto entonces para generar confianza es clave el liderazgo el liderazgo tiene que ser un liderazgo efectivo ¿no? hay que tener mucho conocimiento de todos los temas de la obra por ejemplo un asunto muy importante una obra para poder ejercer liderazgo es aprenderse los planos los planos es no digo de memoria porque sería una cuestión no voy a decir de memoria te los tienes que aprender todos los planos los detalles ¿no? es para generar liderazgo ¿no? el don el don de mando tiene que ser en base al respeto y a la confianza no es que el que grita más el que dice la mayor cantidad de carajos en una obra ese es el jefe no el don de mando está en base al respeto acordémonos que la base fundamental de Lean Construction es respeto por las personas entonces está en base al respeto y a la confianza la gente tiene que tener confianza para preguntar por ejemplo la gente tiene que tener confianza para decir no puedo hacer esta chamba ¿por qué? porque nos vamos a reunir y está en base en la confianza el nivel de confianza es importantísimo en esto y la confianza determina por ejemplo que una cuadrilla de trabajos de repente se levanta su capataz y dice ingeniero no podemos hacer esto no pueden hacer esto ustedes si pueden hacer vamos tú si puedes si puedes no no es así no es un tema push no es un tema push no puedo hacer esto muy bien ¿en qué condiciones podrías? ¿cómo lo logramos? muy bien ¿cómo hacemos entonces? ¿qué necesitas? ¿cómo podemos contribuir para que tú puedas lograrlo? y si no se puede no se puede ¿se acabó? así de sencillo si no se puede no se puede hay un cálculo mal que hemos hecho en la planificación ¿por qué? porque la programación no está acorde con la planificación hay algo mal que hemos hecho nosotros no ellos sino nosotros ¿no es cierto? entonces eso es generar generar confianza los sistemas de trabajo para que no generen conflictos tienen que ser ganar-ganar sistemas colaborativos ¿no? y esos sistemas colaborativos probablemente podemos en otro momento conversar sobre esto poner algunos ejemplos vivenciales para poder determinar de qué manera la experiencia nos está dictando que el ganar-ganar y los sistemas colaborativos es lo mejor para poder eliminar los conflictos y para poder determinar un criterio en el equipo de trabajo que esté orientado al logro de metas generar compromiso con los involucrados es decir trabajar en un sistema cliente-proveedor 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 yo soy tu cliente tú eres mi proveedor yo en algún momento soy cliente en otro momento soy proveedor entonces hay dos políticas una política de proveedor y otra política que es la política de cliente entonces la política de proveedor es una política que exige la política que 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 exige la política de cliente es la política que mejora ¿no? bien determinar responsabilidades hay que hacer un cuadro de responsabilidades bien definido y ese cuadro de responsabilidades se puede ir modificando en el tiempo en función a la mejora continua ¿no? el cuadro de responsabilidades no es un cuadro castigador el cuadro de responsabilidades es un cuadro de méritos que esté en función a la mejora continua es una idea diferente tú digo pero tú pongas un cuadro acá de todos los que se han portado mal no pongas un cuadro acá de todos los que están proponiendo cosas de mejora ¿no? entonces este es un cuadro de méritos va cambiando y va migrando en función a la mejora que proponen justamente los responsables ¿no? y como dijimos se logran resultados positivos en conjunto el equipo de obra lo hizo me acuerdo mucho antes había una expresión de partido político que se llamaba el pueblo lo hizo ¿no? ¿quién hizo esto? el pueblo lo hizo acá el equipo de obra lo hizo bien entonces si es así esto es un organigrama que se usan hasta ahora organigrama claro que sí claro que sí pero si nosotros viéramos un organigrama y quisiéramos hacerle entender a una persona de que cómo tiene que ser digamos la actuación de responsabilidades y propuestas en una obra actualmente si esto es el organigrama en una obra tendría que ser de esta forma el cuadro salió del revés no, no, no está bien este es el organigrama el nivel de responsabilidades es de esta forma ¿no? pero si en la parte de acá están los capatazes la maquinal o su contratista muy bien ellos están en la primera línea ellos están en la primera línea pero ¿cómo los vas a dejar en la primera línea? para eso tengo que tener un sistema colaborativo ejercer liderazgo generar confianza proponer mejora continua etcétera o sea es todo un conjunto de cosas para poder lograr metas no son cosas aisladas no es un ahoje cálculo no, no, no para nada no es un software no es Trello no es Ovella no, 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 no esto lo que es es una forma de actuación eso es una manera muy subjetiva y de apreciación individual directamente a las personas con el propósito de poder generar una mejora continua una responsabilidad en lo que va a proponer en lo que va a a prometer y el cumplimiento para el aseguramiento de influjo eso es lo que es es decir todos participamos de las decisiones los acuerdos se hacen acuerdos en colaboración siempre se dijo por ejemplo y se dice que si tengo un liderazgo autocrático las cosas se hacen rápido si tengo un liderazgo democrático las cosas van a demorar y si tengo un liderazgo liberal las cosas se van a hacer mejor sin embargo estos acuerdos de colaboración que son democráticos tienen que ser rápidos no porque sea democrático yo me voy a demorar no ¿por qué? porque yo me demoro cuando tú me propones algo y yo no creo en eso yo no creo que va a pasar no creo y discuto contigo y al final lo que manda es muy bien señores nos sacamos a votación y votamos y la mayoría que puede estar equivocada votó y dice bueno hemos hecho un voto democrático a la final de la experiencia prueba y error nos dice que no era así y que la mayoría estamos estamos equivocados acá ¿a quién le vamos a hacer caso? al que toca el producto a ese le hacemos caso al que se compromete el que coge una tarjeta coge un post-it lo pega en el muro en la planificación Luca Head y promete ese cumplimiento está comprometiendo con todos nosotros está haciendo un acuerdo de colaboración ¿correcto? y él mismo lo está haciendo o también cuando regresa pide una reunión y dice no lo voy a lograr por tal por las obvias razones sucede hay mucha variación en la construcción demasiada variación por eso es que nosotros medimos la variabilidad porque hay mucha variación propone y cambia su tarjeta plum saca esa tarjeta pone otra tarjeta eso es lo que va a pasar listo y nosotros confiamos en que ese cambio es un cambio positivo y va a tener un fiel cumplimiento y todos estamos proponiendo eso todos estamos pensando eso creemos en eso entonces ese acuerdo de colaboración democrática no demora no demora ese acuerdo de colaboración para poder llegar a ese punto va a pasar un poco de agua bajo ese puente porque esto no es magia Lean no lo aplicas en tu próxima obra no lo aplicas aun cuando lo puedas aplicar en una sola obra te demora un tiempo todavía porque hay que generar confianza Lean lo que hace es modifica y modula modula las creencias en el ser humano es como una religión nueva en una charla como esta yo no pretendo cambiar la religión de repente tú eres católico y te digo sabes que cámbiate la conciencia Krishna y en una hora te cambio de religión no es así así no funciona no funciona las creencias van con el tiempo ¿por qué van con el tiempo? porque tengo que ver que eso es lo mejor para mí para los míos y para los demás y como nosotros tenemos la seguridad que eso va a ser porque lo vemos se tiene que hacer de esa forma poco a poco poco a poco hay gente que me dice oye pero mi empresa no trabaja de esa forma pero tu obra si puede trabajar de esa forma tu obra si puede trabajar de esa forma si tu empresa no cree en esto y tú crees en esto tu obra puede ser así ¿por qué? porque es cuestión de ejercer liderazgo respeto por las personas optimizar todo focalizarse en el flujo eliminar desperdicios mejora continua otorgar valor es decir lo podemos hacer poco a poco es cuestión de liderazgo por eso una de las cosas importantes de poder implementar estos sistemas de trabajo estas creencias en una obra en una empresa es justamente creando líderes generando liderazgo y los líderes no es un líder todos podemos ser líderes todos podemos ser se aprende claro que sí se practica ser líder tienes que practicar ser líder y lo primero es que tienes que liderar con el ejemplo con el ejemplo no puedes decir una cosa y hacer otra definitivamente no es la respuesta la respuesta no es no es definitivamente no así funciona entonces lo que tú no puedes hacer no lo prometas pero lo que tú tienes la seguridad que lo vas a hacer con tu gente promételo y en ese momento has generado un compromiso ha generado un compromiso un compromiso participativo y en ese compromiso participativo te has comprometido en esa decisión y has comprometido a los demás también eso es un acuerdo de colaboración y esto pasa por un pensamiento sistémico esta me gustó esta presentación la he copiado y la he pegado porque la firma tal cual ¿no? el pensamiento sistémico ¿no? todos los integrantes tienen un mismo fin en mente todos tenemos un fin en mente estamos orientados a algo ¿no? el éxito depende no de las acciones sino de la interacción y comunicación entre los equipos es clave es clave no existen jerarquías no existen jerarquías tú eres el ingeniero residente tú eres el gerente de la obra tú eres el gerente de producción tú puedes decir señor ¿sabes qué? ustedes van a hacer esto sí o sí después te voy a ver con los trabajos rehechos después voy a ver que no se puede liberar por tal cosa etcétera ¿no? al margen que si la gente porque la gente es una cosa de locos si la gente se toca rehacia a esto olvídate con el boicot entonces este asunto tiene que ser un asunto imperativo pero democrático ¿correcto? imperativo ¿por qué? porque tú tienes que ejercer el liderazgo para poder llegar con esta palabra a la mente de las personas llega con la palabra a la mente de las personas ¿cuál es la palabra? ya tiene los principios ahí esa es la palabra esa es la palabra pero tú tienes que empezar a hacer empieza a hacer entonces tienes que enseñar haciendo esa es la idea todos deben tener un rol son parte del proceso es clave también todos tienen que tener un rol todos es un equipo es un equipo ¿cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? ¿cuál es esa diferencia entre un grupo y un equipo? ¿cuál será la diferencia? bueno es un conjunto de personas que tienen un fin común ese es un grupo y también un equipo ¿pero dónde está la diferencia? es que todos están tras el mismo objetivo lógicamente el grupo y el equipo tienen el mismo objetivo ¿pero dónde está la diferencia entre el grupo y equipo? y la diferencia está que cuando nosotros trabajamos en grupo todos hacemos lo mismo todos hacemos lo mismo y empujamos el carro y llegamos a un objetivo común cuando trabajamos en equipo cada uno tiene un rol diferente y ese rol diferente está en función a su propia capacidad que el líder ha escogido ha determinado y ha asignado esa es la diferencia y además hay otra cosa más cada uno de nosotros tiene la confianza que mi compañero de equipo lo va a hacer bien lo va a hacer bien porque no hay nadie que haga mejor la parte que le ha tocado tengo esa seguridad que lo va a hacer bien ese es un trabajo en equipo un trabajo en grupo todos hacemos exactamente lo mismo todos hacemos exactamente lo mismo y sacamos adelante las cosas hay momentos en una obra y esto es categórico que el trabajo hay que hacerlo en grupo definitivamente hay partidas hay actividades hay tareas inclusive donde el trabajo tiene que hacerse categóricamente en grupo pero hay otras donde necesariamente se tienen que hacer en equipo si no no va a funcionar bien va a funcionar pero no bien se tienen que hacer en equipo entonces como líder de esa obra como líder de esa empresa como líder de ese emprendimiento tienes que tener la enorme capacidad para poder determinar y diferenciar cuál es lo mejor que este trabajo se haga en grupo o que este trabajo se haga en equipo hemos delimitado en edificación por ejemplo algunas actividades que son claramente definidas para hacerse en grupo y para hacerse en equipo que podemos compartirlas en otro momento todos son parte de las decisiones ya lo hablamos todos estamos de acuerdo en los procesos estándares y políticas perfecto no se justifica incumplimientos por un tema de no estoy de acuerdo con los procesos obviamente que no obviamente que no eso se dice antes este proceso no estoy de acuerdo con este proceso ya es un proceso no estoy de acuerdo con este procedimiento es discutible es discutible pero el proceso es un proceso que tiene ya una validación normalmente los procesos son procesos corporativos porque acuérdate que los procesos son procedimientos que se han protocolizado entonces ya son corporativos ¿cierto? ese es el concepto de conciliencia Edward Wilson en su libro Consilience la unidad del conocimiento la traducción es literal del inglés al español ¿no? en español sería conciliencia ¿no? es la disposición por la voluntad de unir los conocimientos y la información de distintas disciplinas para crear un marco unificado de entendimiento es decir fíjate qué más colaborativo que esto qué más colaborativo es el concepto de conciliencia viene a ser la unión de diferentes conocimientos información y datos pero de disciplinas diferentes para crear un marco unificado de entendimiento ¿cuál es el concepto de conciliencia? cuando estamos tratando de tomar decisiones que involucran la constructabilidad de una obra pero desde etapas tempranas del proyecto estamos haciendo una conciliencia porque estamos involucrando a muchas personas que van a tener una participación activa dentro de ese proyecto pero las estamos involucrando conjuntamente con el propósito de poder crear un marco unificado de entendimiento para poder entendernos todos esto es una una grabación interesante que me pareció bastante elocuente esto es tomado del movimiento americano contra la guerra del año 1937 fíjate aquí tenemos dos burros dos burros dos burricos dos asnos y cada uno le han dado su su parte para que pueda comer y obviamente no van a llegar porque están amarrados del cuello no van a llegar cada uno está trabajando independientemente pero tienen una comunicación estrecha tienen una 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 soga que es común para los dos burros y obviamente ninguno de los dos va a poder comer ¿qué es lo que hacen? se pone a cranear aun cuando son burros y tienen algo de inteligencia porque dicen oye pucha si nosotros nos vamos cada uno a nuestro a nuestra nuestra comida no lo vamos a hacer ¿qué tal si los dos venimos primero a tu comida terminamos y después venimos a la mía terminamos y listos satisfechos acá la gran pregunta es bueno primero van a cuál a la izquierda o a la derecha primero vamos a la mía o primero vamos a la tuya ¿no? ¿qué pasa cuando estoy en la mía y de repente la tuya la robaron se deterioró llovió etcétera etcétera ese punto es el tema de la negociación tenemos que ponernos de acuerdo para tomar las cosas tenemos que tener la alternancia necesaria de poder generar diferentes tipos de decisión que nos permitan colaborar entre nosotros tomar acuerdos y así justamente todo el mundo sale 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 contento ¿no? esto es las Planner System lo que hemos visto hasta aquí es el tema de de link ¿no? ya esto es las Planner las Planner System es un procedimiento de trabajo es un método de trabajo para poder asegurar un flujo continuo que tiene dos momentos ¿no? la parte no sé si se ve en mi cursor acá a la izquierda esta parte izquierda es la parte de planificación o planeamiento y la parte derecha esta parte de acá es la parte de programación está aquí dividida por un una línea roja entonces para las Planner System hay dos momentos la parte de planificación y la parte de programación ¿cuál es la diferencia entre la planificación y la programación lo mismo? es diferente es diferente en la planificación nosotros determinamos el que es lo que se va a hacer ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer esto muy bien y en la parte de programación vamos a definir el cómo se va a hacer ¿correcto? muy bien en el qué se va a hacer nosotros podemos planear o planificar toda la obra si es posible toda la obra ¿qué es lo que tenemos que hacer? hay que hacer esto lo otro lo otro lo otro lo otro hay que hacer tal cosa tal cosa tal cosa muy bien eso lo voy a hacer tengo un ruiseñor aquí en el balcón en mi casa bien entonces eso es lo que lo que hacemos en la planeación y en la programación es lo mismo solo que en la programación le estoy asignando recursos los recursos deben estar asignados en la programación entonces en la planificación tengo lo que voy a hacer todo lo que yo voy a hacer y tengo que entregar al cliente en el momento que lo voy a hacer está en la planificación muy bien pero en la programación están los recursos con los que yo voy a contar para poder hacer las cosas muy bien dentro de esta programación que tengo acá esta programación hay un momento que hago una programación pero una programación intermedia que es la programación Lucajet hago una programación intermedia esta programación intermedia cojo unas cuantas semanas y las programo como si fuera toda mi obra acá por ejemplo hemos determinado cuatro semanas y en esas cuatro semanas me focalizo en esas cuatro semanas como que esas cuatro semanas es toda la obra ¿correcto? después de eso hago un análisis de restricciones una secuencia de los impedimentos de los obstáculos que tengo para poder ejercer la actividad productiva de todos los límites o limitaciones que puedo tener para que no se haga alguna actividad ¿correcto? tengo que levantar estas restricciones y cuando levanto estas restricciones y no hay ningún impedimento hago el plan semanal con el plan semanal ejecuto la obra y luego hago mediciones estas mediciones son las mediciones estadísticas no solamente por ejemplo el PPC que son las partidas programadas y completadas al 100% los CI que son los causas de incumplimiento sino también los índices de productividad calculo los índices de productividad de las principales actividades de las principales tareas o de las principales partidas dependiendo del nivel de exhaustividad que tengo en el análisis de la actividad productiva ¿no? también calculo por ejemplo la desviación estándar calculo la desviación estándar también calculo el índice o ratios o KPIs de costos también calculo los costos y hago la relación de KPIs entre los costos y la actividad productiva con el propósito de definir cuál es la velocidad de avance estas mediciones las hago aquí al final luego que termino estas mediciones voy al planeamiento al plan master o plan maestro cojo otra vez otro grupo de de semanas y las programo hago nuevamente el UCAGED y así cíclicamente este sistema es un sistema cíclico 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 ¿correcto? eso es más o menos la idea de las planer systems tenemos una un webinar que está programado para el miércoles a las 6 de la tarde donde vamos a explicar a detalle cómo es el las planer systems sin embargo la la el webinar se 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 titula introducción a las planer systems porque realmente es bastante amplio hay mucho que decir ahí en las planer systems ¿no? pero vamos a tratar de hacer una apretada síntesis para poder este ver que tengan una idea bastante clara de lo que se trata de lo que se trata las planer systems es determinar esto ¿no? ¿qué es lo que se debe hacer? lo que se debe hacer esto es lo que se debe hacer ¿correcto? eso es lo que se debe hacer muy bien eso es el plan general el plan maestro esto es lo que se puede hacer lo que se puede hacer viene a ser el Luca Head ¿correcto? el Luca Head esa es la planificación es la programación intermedia ¿correcto? una vez que ya he visto lo que se puede hacer y he determinado si hay algún impedimento he eliminado los impedimentos hago la programación semanal lo que se hará y esta es la programación semana una vez que se hace la programación semana se supone que en la programación semana tengo actividades que no tienen ningún impedimento y las voy a hacer ¿correcto? y luego veo lo que se hizo y en lo que se hizo determino mediciones hago todas las mediciones en la parte de acá esto en la práctica viene a ser el esquema de la planer system entonces tenemos tres niveles de planificación el nivel de plan maestro el nivel de planificación intermedia y el nivel de planificación semanal son tres niveles de planificación entonces tenemos el programa maestro la planificación por fases eso es lo que se debería hacer la planificación intermedia eso es lo que se puede hacer la planificación semanal eso es lo que se hará y el aprendizaje que es la medición de todos los porcentajes estadísticas etcétera que eso es lo que se hizo ese es un nivel de aprendizaje ¿no? si vamos a la parte derecha tenemos acá reuniones periódicas permanentemente en todo el sistema la reunión mensual que es hasta la planificación intermedia y la reunión inicial que es el plan maestro ¿no? que esa es una planificación pool que es lo que vamos a hablar el día miércoles ese sistema de trabajo más o menos es el sistema las planas que ya es la metodología de la herramienta ¿no? entonces el nivel de involucramiento acá estamos en el antes en el antes estamos aquí ese es el nivel de involucramiento mira el arquitecto con el cliente desde el prediseño el diseño esquemático recién entró el ingeniero ¿no? y aquí trabajan los tres al desarrollo del diseño los documentos de construcción para para todo lo que son permisos este etcétera autorizaciones y todo que es el quién quién lo va a hacer ahí recién entra el contratista acá y ya en la construcción recién entra el subcontratista en la construcción pero fíjate pero fíjate este es el modelo tradicional fíjate cómo es el modelo integrado entonces el modelo integrado el contratista el cliente el arquitecto y el ingeniero entran desde la conceptualización ¿correcto? desde la conceptualización en los criterios en los criterios de diseño ¿ya? ahí entra el subcontratista y desde ahí todos en conjunto colaborativamente van acompañados hasta la empezar la construcción todos o sea van hasta el final entonces el qué quién cómo es con mucha anticipación por eso se dice que el involucramiento tiene que ser desde las etapas tempranas de un proyecto y una etapa temprana es desde cuando tenemos los criterios de diseño o la conceptualización de un proyecto la programación tradicional tiene estos conceptos y la programación las planner system tiene estos estos conceptos ¿no? estos conceptos yo diría que una de las cosas importantes es esta dice finalización difícil de rastrear ¿no? mientras que las planner system la finalización es fácil de rastrear es decir el nivel de trazabilidad que hay con las planner system es inherente al método mismo suposiciones no acordadas en una programación tradicional mientras que las planner system tenemos acuerdos formalizados diría yo acuerdos formalizados ¿por qué? porque los acuerdos formalizados están pegados en el muro en la sala grande también llamada big room o también llamada ovella o la sala o la caseta de obra grande etcétera es como si fuera una caseta de guerra ¿no? ahí tenemos pegados con desde el punto de vista de la gestión visual tenemos pegado todo lo que necesitamos hacer todo lo que acontece en una obra los acuerdos los acuerdos que son nuestros famosos tarjetas que se pegan con masking tape o posi ¿no? etcétera que se pegan en el muro son acuerdos que cada cada su contratista pega su propio acuerdo su compromiso su promesa ¿no? entonces acá en la preparación tradicional eso es suposición no acordadas nosotros suponemos que eso debe ser así no, no acá los acuerdos son acuerdos definidos ¿no? fíjate esta es la progresión Lean si nosotros quisiéramos ver qué tenemos en Lean tenemos esto y esto ya para terminar en la progresión Lean tenemos diferentes herramientas esta es la cantidad de herramientas que hay hay muchas más herramientas pero estas son las herramientas que se están popularizando más acá en Perú y tenemos lo siguiente mira si tú quieres resultados rápidos acá están los resultados resultados rápidos aplicas entonces procesos todas estas herramientas que están acá si tú quieres un sistema de trabajo amplías entonces a herramientas más visión todas estas herramientas de acá es para que tú obtengas un sistema pero si quieres obtener una cultura Lean en tu organización y agarras todo coges desde hábitos hasta la parte teórica hasta la teoría fíjate los principales resultados que se pueden obtener rápidamente aplicando Lean Construction en una empresa es en una obra aplicar estos procesos que dan resultados estos te dan resultados rápidos resultados rápidos y fíjate que tenemos resultados rápidos ¿quién está punteando acá? está LPS ¿qué será LPS? LPS ¿qué será LPS? ajá es Last Planner System Last Planner System esa es la razón por la cual se ha popularizado tanto esta herramienta y la gente piensa que esto es Lean pero esto no es Lean esto es parte de una progresión Lean es parte tenemos Last Planner System tenemos varias cosas ¿no? Target Value Design tenemos acá desperdicios tenemos valor tenemos flujos sistemas organización corporativa enterprise tenemos el ciclo Kaizen tenemos pausa y aprendizaje el café Lean o Lean Coffee tenemos la escucha activa esto debe ser escucha activa voy a corregirlo tenemos los plus and delta etcétera etcétera es decir tenemos muchas herramientas pero si quieres dentro de los procesos generar unos resultados rápidos 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 entonces aplicas empiezas aplicando Last Planner System por esa razón la gente piensa que Last Planner System es Lean y no Last Planner System viene a ser una de las herramientas dentro de las herramientas de procesos para generar resultados del Lean Lean Management tiene estos resultados en el mundo estamos hablando de la gerencia de Lean ¿no? reducción de costos operativos 40% área usada para producción 25% inventarios se han descontado 30% de inventarios los costos de no calidad se disminuyen en 40% los tiempos de entrega al 45% por eso se dice que podemos hacerlo casi a la mitad del tiempo ¿no? pero eso es cuando ya tenemos un sistema de Lean ya bastante bien organizado bastante bien afectado que ya tiene una cultura etcétera 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 estos son los resultados que podemos obtener este es un esquema de los beneficios Lean por ejemplo acá tenemos el sistema tradicional está en la parte de abajo sistema tradicional ¿correcto? muy bien acá tenemos las ventas libre de impuestos los costos y este es el beneficio muy bien entonces en un sistema tradicional si es que esto tenemos de esta forma ¿correcto? tenemos las ventas los costos el beneficio pero tenemos desperdicios esta parte que está en naranja son los desperdicios entonces tenemos desperdicios también entonces en un sistema tradicional no tenemos estos beneficios normalmente sino los beneficios vienen con desperdicios ¿correcto? ¿qué pasa con un enfoque Lean? en un enfoque Lean tenemos lo mismo tenemos ventas tenemos costos tenemos beneficios los beneficios vienen con desperdicios pero en un sistema de mejora continua es decir en un sistema de evaluación Lean estos desperdicios comienzan a disminuir se disminuyen los desperdicios además de eso estos costos también comienzan a disminuir ¿cómo podemos disminuir costos? claro que podemos disminuir costos en un costo unitario chequea en un costo unitario ¿cómo puedes disminuir el costo unitario? sí en un APU un análisis de precios unitarios si incrementas el rendimiento o si incrementas la productividad disminuye los costos ¿correcto? entonces en un sistema de mejoramiento continuo vamos a incrementarle vamos a imprimirle mejoras en la productividad al incrementar las mejoras en la productividad vamos a disminuir los costos entonces este beneficio se hace cada vez más grande por dos cosas fundamentalmente porque disminuyo desperdicios y porque incremento productividad y los beneficios se van a incrementar se van a incrementar 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 hasta tener un elemento de mejora este verde es mejora este elemento de mejora este elemento de mejora me va a servir para dos cosas uno o aumento el beneficio o hago una reinversión o reduzco el precio de venta o hago una formación digamos mejor estructurada o genero bonificaciones bonificaciones a mi gente con esta mejora o sabe Dios o reinvierto en activos en bienes de capital distribuyo bonos a toda la gente etcétera tengo que con esta mejora hacer muchas cosas y que pasa con la rentabilidad checking la forma tradicional tengo acá ventas costos beneficios con desperdicios muy bien y acá tenemos el enfoque lean ventas costos beneficios con desperdicios y mejoras pero que sucede con la rentabilidad checking la rentabilidad es la siguiente rentabilidad es beneficio en la parte tradicional que es esto entre costos que es este de acá costo correcto y la rentabilidad para el enfoque lean sería beneficio que es mucho mayor entre costos que es mucho menor siendo que el enfoque lean tiene una rentabilidad mayor que la rentabilidad del enfoque tradicional obviamente por ese sistema de mejoramiento continuo con el propósito de poder generar mayores beneficios en el tiempo los beneficios de lean construction según dos este prestigiosas instituciones el informe del estado lean en Estados Unidos en el año 2012 y el informe de McGround Hill para la construcción es la McGround Hill Construction sobre la aplicación de lean construction este el año 2013 dan cuenta de estas apreciaciones ¿no? es marcado en rojo las apreciaciones más relevantes las apreciaciones más relevantes las he marcado en rojo y son apreciaciones que justamente dan cuenta de una realidad ¿no? ¿por qué? porque en la realidad sí está funcionando esta forma de trabajo muy bien hemos llegado al final muchas gracias por todo quisiera ver si es que hay algunas preguntas tienen algunas preguntas voy a dejar de compartir mi pantalla voy a ver acá si hay algunas preguntas están diciendo apaguen los micrófonos eso de los micrófonos lo que pasa es que estoy solo acá pero si vi otra persona empezaría a apagar los micrófonos ahí están apagados los micrófonos ¿no? bien quisiera ver si es que hay algunas preguntas a ver tengo acá algunas preguntas que podemos desarrollar consulta y dice ¿hasta qué hora durará este webinar? bueno estamos ahorita a una y trece de repente quince minutos más no sé y terminamos ¿no? dice ¿qué área debe implementar y o monitorear el funcionamiento del link construction? ya que esto debería ser una filosofía pero hasta migrar a eso ¿cómo hacerle seguimiento? y por favor compartan el video y posterior de la charla muy bueno etcétera muy bien este es de Gabriel Chávez ¿qué área debe implementarse? muy bien Gabriel muy buena pregunta mira este en varias oportunidades porque han sido varias me han acercado algunos empresarios de la construcción para ver cómo poder implementar este asunto entonces en otras me han llamado y he ido hemos hecho el trabajo todo y no hay continuidad no se presenta continuidad normalmente porque hay algunos empresarios que no creen en este asunto ¿no? una de las expresiones por ejemplo recurrente son oye hasta acá me ha ido bien ¿por qué tendría que cambiar? ¿qué mejor tengo en esto? otra vez oye Carlos todo está bonito tu presentación está bien excelente pero mira tengo dos preguntas una ¿cuánto me va a costar esto? y dos ¿en cuánto tiempo tengo resultados? y mi respuesta fue mira sobre la primera pregunta ¿cuánto te va a costar? la respuesta es no sé y sobre la segunda pregunta ¿cuánto tiempo va a demorar? la respuesta es no sé porque realmente no sé esta es una creencia es una creencia es una forma como tienes que actuar entonces no es algo imperativo ¿no? esa es la razón por la cual tenemos por ejemplo que en el estado se están haciendo ya toda una tratativa y vamos a ver en la tarde con la presentación del ingeniero José Luis Rodríguez que seguro nos va a comentar cómo el estado está haciendo para poder este implementar todos los proyectos con BIM ¿no? porque BIM tiene procedimientos de trabajo tiene protocolos de trabajo tiene sistemas de bases de datos que tienen que organizarse y estructurarse fundamentalmente ¿no? no es un dibujo que vas a hacer no es un plano que vas a hacer que es el manejo de una base de datos con el propósito de poder generar una mejor operatividad cuando la infraestructura está construida ¿no? es una cosa diferente ¿no? BIM no es un software ¿no? pero sin embargo es un procedimiento ¿no es cierto? acá lo que nosotros podríamos hacer es quizás reglamentar una manera como una obra puede conducirse con Last Planner System o con algunas herramientas que de manera imperativa esos reportes tienen que darse ¿no? el manejo por ejemplo quizás de algunos ratios que se tienen que entregar ¿no? probablemente pero no podemos decir por ejemplo que piensen de otra manera o sea voy a sacar una ley para que pienses así eso no es o sea no puede ser eso voy a sacar una norma ahorita mira sabes que todo el mundo trabaja con Lee el que no piense con Lee no tiene obra pública ¿está bien? así no funciona porque esas son creencias eso tiene que ser una forma de conducta ¿quién te va a decir que respetes a la gente? si estás viendo que el día de ayer nomás han habido algo así como casi miles de nidos la gente está saliendo tenemos un coronavirus que está azotándonos por ahí de repente no sé está calado no sé pero la cosa es que tienes que quedarte en tu casa y la gente sale ¿por qué? porque no le interesa mucho porque no sabe porque por esas cosas esas son creencias no podemos imperativamente este sacar una ley para que tú creas esto ¿no? pero ¿cómo lo puedes implementar? porque esa es una excelente pregunta ¿cómo puedes empezar a implementar? con el ejemplo con el ejemplo así tiene que ser entonces si es que eso es así tú puedes empezar el trabajo tú mismo si tú eres líder de una obra en tu obra trabajas así en tu obra trabajan de esa manera y aplicas las herramientas Lean aplicas los principios Lean aplicas así poco a poco poco a poco poco a poco ¿cómo se ha hecho en otros países? poco a poco ¿cómo te comes un elefante? ¿te puedes comer un elefante? claro que sí ¿cómo? poco a poco mordisco tras mordisco primero uno después otro después otro y al final de un año te lo comiste así funciona es poco a poco poco a poco así es entonces este es un este es un sistema y ahora en Semana Santa que estamos tratando de evangelizar a la gente yo lo he mencionado como Lean evangelizando estamos Lean evangelizando ¿por qué? porque tenemos que evangelizar a la gente en Lean esa es la idea salimos de pobres así no hay coimas no hay cómo no hay cómo sin embargo la empresa privada ha adoptado esto y lo ha adoptado muy bien la empresa privada aquella que está haciendo producto inmobiliario aquella que está trabajando en productos propios etcétera los está adoptando ¿por qué? porque está ganando dinero por eso porque está ganando dinero ¿tú crees que si no ganase dinero estuviera adoptando esto? no está ganando dinero acuérdate 30% de todo lo que hacemos en la hora el tiempo que tenemos lo tiramos al tacho y eso es dinero obviamente es el dinero todos esos desperdicios pueden involucrarse en metrados pueden involucrarse hice una pequeña medición en pocas obras públicas ya hace un tiempo para ver cuánto más o menos es esto y bueno la medición estaba dudando porque me salía encima del 50% 56% en una obra pública 56% promedio en obras públicas en una salió 64% una cosa increíble claro estaba en la sierra estaba lejos unos desperdicios increíbles pero así funciona así es y después no alcanzó ajústate con con lo que tienes no te voy a dar más chocas con qué con el alcance con qué más con la calidad con qué más con las personas y chocas con las personas entonces el tema va por ahí ¿dónde comienzas a implementar eso? primero hay que implementarlo acá en tu mente ahí tienes que empezar a implementar Lean Construction no empieza en la obra empieza en el cerebro de la gente ahí empieza y el primero que tienes que empezar es el líder que eres tú tú tienes que empezar primero tú crees en esto anda probándolo anda probando una cosa otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa anda probando no creas lo que te dicen prueba si esto funciona anda probándolo pruébalo 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 mejoralo 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 y vas a comenzar a adoptar los principios uno por uno uno por uno uno por uno uno por uno aplicar las herramientas una a una una a una no te quedes callado pregunta pregúntame yo te voy a responder de repente me puedo demorar mañana pasado pero te respondo siempre entonces preguntan a los que saben más a los que tienen experiencia leen tenemos más información ya no solo está en inglés está en español tenemos muchos videos después de esto esto que nos ha pasado nos están mira yo he contado hasta ayer sesenta y siete sesenta y ocho videos sesenta y ocho videos tenemos ya todo que es solamente sin BIM solamente en español claro no estamos hablando solamente de Perú ya tenemos ahí colgados en la red más este sesenta y ocho sesenta y ocho en estos días ¿cuántos días estamos contando? siete días en estos últimos siete días entonces ¿tienes información? tienes información tienes información tienes información comienza a aplicar esto nútrete primero de conocimiento para que te puedas tener una buena experiencia y eso te va a dar un mejor sentido común esa es la actitud otra pregunta por acá ya para irnos a almorzar dice pienso que el seguimiento dice Diana Sánchez dice pienso que el seguimiento debería hacerlo la oficina técnica y la implementación debe partir de la parte que dirige el proyecto y la empresa no 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 dejas de tener razón Diana está bien mientras el líder de una empresa se involucra porque no solamente toma la decisión y háganlo no se tienen que involucrar se tienen que involucrar ¿por qué? porque es un equipo y como equipo tiene que tener un rol ¿cuál es el rol que va a tener? el gerente de una empresa el gerente de una obra el ingeniero residente yo me he chocado una vez con una una empresa bueno en una obra que el ingeniero residente no creía en esto pero su planner sí su ingeniero de producción sí creía en esto un ingeniero residente no creía en esto su planner sí ¿qué pasó? ¿se pudo hacer esto? claro que se pudo hacer por supuesto que sí el líder el líder es la persona que lidera todos los procesos los líderes no necesariamente tiene que ser el jefe no necesariamente tiene que ser el líder el líder puede ser un líder sin autoridad por supuesto que sí un líder sin autoridad pero lidera no es el jefe el jefe del residente este es el líder pero ¿cuál es la diferencia entre el jefe y el líder? el jefe demanda el líder enseña el jefe asusta el líder te da confianza el jefe grita grita el líder escucha el jefe el líder es la persona que tiene la influencia positiva dentro de todo el equipo quien influye positivamente de manera categórica en el equipo ese es el líder ese es el líder en una oportunidad en una obra había un este maestro general de obra ya no trabajamos con maestros de obra sino con capataces directamente pero había un maestro general de obra y sin embargo tenía una persona que cuando el maestro general de obra decía algo todo el mundo lo miraba a esa persona para ver cómo reaccionaba entonces el maestro decía y tal cosa que no sé cuánto por acá decía todo y todo el mundo lo miraba al otro para ver cómo reaccionaba entonces yo me puse a y me detuve me regresé me puse a la zapada escuchar esa conversación que tenían y todo el mundo lo miraba a esa persona esa persona era el líder líder sin autoridad influenciada sobre la demás personas y paradójicamente esa persona muy diferente al jefe muy diferente muy distinto muy distinto escuchaba a la gente aconsejaba a la gente inclusive en sus cuestiones personales inclusive se acercaba hablaba por los demás una cosa muy interesante sin embargo es el líder es la persona que ejercía una voluntad de cambio pero para todos otra pregunta por acá dice dice Edson Tevez es de Cusco dice buenas tardes ingeniero Carlos excelente presentación bueno excelente no regular saludos de Cusco mi pregunta es ¿cuáles son las limitaciones que usted encontró al implementar la filosofía Lean Construction las barreras de entrada las barreras de entrada son mentales leí una vez un libro decía una barrera de entrada es una fundamental es fundamental es una fundamental o sea te agarra acá la mente ¿no? las barreras de entrada son mentales son creencias si esto fuera un software yo necesito solamente un vendedor ¿no? entonces una persona que te persuada que te convenza ¿no? sobre algo pero no es un software esa es una una forma de actuación es una conducta esa es una forma de vivir el mundo de la construcción es una manera diferente de hacer negocios en la construcción es diferente de hacer los negocios inclusive ¿no? entonces ¿cuáles son las barreras de entrada? las barreras de entrada son fundamentales sí es una fundamental es una fundamental las personas no creen en esto hasta cuando le dan resultados entonces y aquí viene justamente la parte la parte anecdótica ¿no? ¿qué resultados? las personas no cambian hasta cuando tienen resultados muy bien ¿cuáles son para un empresario los resultados más rápidos que puedo tener? en su utilidad y la utilidad viene por la eliminación de desperdicios las mejoras etcétera entonces y ahí cae justamente las planners porque las planners lo que hace es desde el punto de vista de los procesos genera un resultado bastante rápido bastante rápido entonces aplicando las planners tiene resultados rápidos pero esos resultados rápidos pueden ser resultados inherentes a un proceso pero no te genera una cultura la aplicación de las planners no te garantiza de que la cultura se va a implementar ese es un tema cultural de creencia acá puede ser un tema imperativo bueno sabes que vas a usar esta hoja de cálculo para hacer el seguimiento de la obra y se trabaja de esta manera muy bien lo hace lo hace lo hace pero no crees en eso no crees en eso cuando empiezas a creer empiezas a creer cuando te das cuenta que eso es lo mejor para ti y después para los demás así empieza lamentablemente nadie está pensando que es lo mejor para todos y como consecuencia lo mejor así no funciona es para mí bueno y después como consecuencia que para mí es bueno debe ser probablemente para los demás también y si es para los demás también y te comienzas a dar cuenta en una oportunidad en dos oportunidades la tercera semana la cuarta semana la quinta semana que estás en la obra crees en esta cuestión primera obra segunda obra tercera obra que tengas ya está aquí ya está aquí no necesariamente te va a interesar de que la empresa trabaje así lo que te va a interesar es que vas a empezar en una obra de cero ¿se puede empezar de cero? por supuesto que sí por supuesto que sí todos los días empezamos de cero a la hora que nos levantamos damos gracias a Dios que estamos vivos empezamos de cero todos los días empezamos de cero tú puedes empezar de cero en una hora por supuesto que puedes empezar tú puedes empezar con la conciencia lean liderando con el ejemplo esa es la actitud entonces ¿cuál es el principal escoyo la principal traba la principal barrera de entrada el principal obstáculo que franquear la principal limitación la restricción para poder emplear estos pensamientos lean son las mentes de las personas menos mal que son las mentes de las personas y a la mente de las personas podemos llegar y podemos llegar bien fíjate un hombre hace más de dos mil años cambió la mente de las personas la cambió tanto que hasta hoy lo recordamos Cristo estamos celebrando justamente la semana de su muerte y de su resurrección entonces no me digas que tú no puedes con la mente de las personas no me digas si es posible ¿cómo lo podemos hacer? con el ejemplo empezando ¿cuándo? ahora empezando hoy respeto por las personas mejora todo lo que puedas elimina la mayor cantidad de desperdicios dale valor a tu cliente a tu contacto aquí a tu prójimo dale valor a tu cliente después que pase todo esto después que nosotros volvamos otra vez a una nueva realidad porque no va a ser lo mismo vamos a encontrarnos con un mundo más lindo un mundo más sano un mundo más participativo un mundo más colaborativo un mundo más consecuente y en ese momento quizás vamos a tener mucho más facilidad para poder hacer o ejercer todos estos cambios en la industria de la construcción y con eso mejorar la competitividad y salir de pobres esa es la idea fundamental no sé si hay alguna otra pregunta dice ¿cómo se determina la influencia de Lean Construction? dice es Julio Trujillo en la producción frente a la ejecución de carreteras mira sea una carretera sea una edificación sea un puente sea una obra de ingeniería sea una instalación de una fábrica sea lo que sea cualquier tipo de infraestructura que nosotros tengamos que construir lo podemos hacer con el pensamiento Lean podemos utilizar las herramientas que tiene Lean Construction cualquiera no interesa hay una una focalización de repente porque la mayor cantidad de ejemplos cuando se enseña esto está orientado por ejemplo a edificación hacemos un tren de actividades entonces vemos un edificio y ese es el edificio que el edificio lo construimos así hacemos el tren de actividades esto bueno yo tengo este experiencia ejemplos de trenes de actividades en aguas potables en veredas en carreteras en túneles y en edificación pero lo que más fácil es para poder enseñar esto es edificación porque edificación es una de las formas de construcción más sencillas que puede haber o sea en una oportunidad estábamos en Estados Unidos y me decían la gente que hace edificación no se le no se le gana mucho respeto ¿por qué? o sea dando lo contrario ¿por qué se le pierde el respeto a la gente que hace edificación? porque es una forma de construcción difícil el señor que ves allá es un ingeniero y él hace túneles y mira el respeto que tiene pero somos ingenieros civiles todos ¿cuál es el problema? ¿no? y ha pasado el tiempo y efectivamente ¿no? hacer edificación es una forma muy sencilla de construir hay formas de construcción que son mucho más difíciles mucho más riesgosas ¿no? donde tú necesitas justamente de mucho conocimiento y experiencia para hacer ese proceso sin embargo puedes aplicar el link también y también puedes aplicar las planas si si tienes las características cíclicas consecutivas reiterativas lo puedes hacer ¿no es cierto? cuando veamos las planas me has hecho recordar vamos a hacer otro ejemplo que no sé edificación de repente edificación también porque hay un mercado que necesita quiere pero podemos poner otro ejemplo una carretera por ejemplo cómo se hace una sectorización por ejemplo ¿no? pero cómo se aplica todo esto desde el punto de vista del link o sea acá lo que estamos hablando es aplicar link no es aplicar las planas por eso es que la charla se llama link más allá que las planas existen más allá que las planas no es más allá de no, no, no porque no está lejos no está cerca es más allá que que las planas es mucho más que las planas existen la plana existen viene a ser la herramienta que te puede facilitar un nivel de confianza alto en el cumplimiento del plan sin embargo link es la filosofía la idea las creencias de poder generar todos los sistemas de mejoramiento continuo para que puedas lograr tus objetivos y el cumplimiento de tus metas conforme tú lo has planificado que es diferente es una conducta diferente es una conducta distinta una es una conducta la otra es una herramienta entonces se puede hacer para una carretera por supuesto que sí se puede hacer para cualquier tipo de obra en cualquier tipo de obra tienes el mismo pensamiento no es que tú dices voy a hacer una carretera hago link de carreteras voy a hacer una edificación link de edificación no, ahora es un puente pucha estoy con link de edificación me cambio link de puente link de puente no, así no funciona link es una sola idea tú no eres vamos a suponer católico tú no eres católico y eres católico con tus trabajadores tienes otro catolicismo con tu familia tienes otro catolicismo con tus amigos tienes otro catolicismo con tus vecinos no señor tú eres católico ¿dónde lo tienes? acá y acá ahí está entonces tú tienes el pensamiento link ¿dónde lo tienes? acá y acá ahí lo tienes es igual entonces sea la obra que sea el pensamiento link prevalece porque está en tu mente y en tu corazón bien les agradezco mucho por su tiempo por haberme escuchado vamos a tener en la tarde la presentación a las 6 de la tarde del ingeniero José Luis Rodríguez Corro a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche el ingeniero Giscardo voy a pasar los torreos de enlace las claves de acceso en una hora o dos horas más o menos para que puedan entrar a esa sesión solamente es un nivel de acceso para entrar a las 6 de la tarde y de ahí hasta terminar no hay dos dos sesiones sino una sola sesión muy bien si no hay ninguna otra pregunta está este se está grabando este video con el propósito de poder distribuirlo luego correcto el próximo webinar es hoy a las 6 de la tarde correcto ok muchas gracias gracias por su participación gracias gracias